Buenas tardes, les doy la bienvenida a la charla manejo integrado de cultivo de palma aceitera. Mi nombre es Rosario Venero y seré su moderadora el día de hoy. Desde ya démosle un cálido recibimiento a nuestros ponentes, experimentadas eminencias todos ellos en control biológico y manejo integrado de planes. Voy a comenzar estableciendo las pautas con las que se desenvolverá ordenadamente nuestro evento. Cada ponente tendrá 20 minutos para desarrollar su tema, a excepción del PhD Enrique Bustillo, quien tendrá 40 minutos para ello. Los asistentes podrán enviar sus preguntas por el mensajero de Zoom y luego de culminadas todas las ponencias tendremos un espacio de 15 minutos en el que los especialistas responderán 5 preguntas escogidas entre todas las enviadas. Ahora haré una presentación corta de esta sustanciosa charla mencionando algunos datos acerca del cultivo de palma aceitera en el Perú. Ya en este 2021, las regiones productoras de palma aceitera vienen gestionando un plan nacional que defina las prácticas para el desempeño sostenible de este sector. También hemos sido testigos del incremento gradual en las exportaciones impulsadas por el aceite de palma y derivados. Hay grandes expectativas con respecto a esta rica fuente de producción de aceite. Es una industria que gana terreno a punto que se proyecta su cultivo en el mundo en un crecimiento del 50% al 2050. Sin embargo, los productores de palma se encuentran frente a una de sus principales problemáticas. El picudo negro o rinochosporum palmarum, portador del Bursa felechus cocophilus, nematodo causante de la enfermedad anillo rojo. Entre otras plagas que el cenaza vigila y controla en el cultivo de palma aceitera, están la marchitez y pudrición severa de flecha por ser consideradas de importancia fitosanitaria debido a su gran impacto económico. Sin más preámbulos, demos paso a nuestro primer ponente, especialista de control biológico del cenaza, el biólogo peruano Mateo Márquez Morón, quien abordará el tema actividades de la subdirección de control biológico del cenaza. Adelante Mateo, tienes 20 minutos para desarrollar tu ponencia. Muchas gracias. A ver, ¿usted puede ver de ahí la presentación o mejor le doy acceso para que comparte? Compartir. No, no, no tengo. La anfitrión tiene. No tengo acceso. Gracias. En primer lugar, agradecer a la empresa Bioalternativa con la cual contamos un convenio de producción de muchos años ya trabajando. Soy el biólogo Mateo Márquez, como me presentaron. En esta oportunidad vamos a dar una como un resumen de las actividades que ahora desarrollamos en la subdirección de control biológico. ¿Cómo puedo cambiar? La siguiente, por favor, o yo puedo cambiar. No sé. Ahí el contenido que vemos son unos pequeños antecedentes, las actividades que desarrollamos y algunos ejemplos de ensayos que hemos desarrollado y algunos que venimos desarrollando. Ahí tenemos una foto de la supervisión de la laboratoria de Bioalternativa. Adelante, seguimos. Como precedente, vamos a hacer un cronograma de fechas que ha sucedido en el Perú sobre control biológico. Como sabemos, el control biológico en Perú se inició el año 1904. El 1927 se estableció el control biológico de caña y de azúcar con el uso del tricorama para el control de diatres de la carácter en Cartabio. En 1951 se inició la crianza de Perateresia Claripaltis, ahora Vilaera Claripaltis. En 1946, en el Perú se inició el uso de insecticidas orgánicos. Ahí está prendido para el proyecto. Y en 1957 se realizó el primer esbozo. ¿Aló? ¿No se escucha? A ver. ¿Mi micrófono está prendido? ¿Ahí? ¿Aló, aló? Sí se le escucha. Y de repente su... Bueno, nos quedamos que en 1951 se inició la crianza de Vilaera Claripaltis en el Perú. En 1946 se inició el uso de insecticidas orgánicos. Y en el año 1957 se realizó el primer esbozo de manejo integrado de plagas en el Perú a raíz del uso excesivo de insecticidas. En esta misma época se creó los laboratorios de producción de tricograma en todas las haciendas y fundos productores de caña de azúcar y algodón, sobre todo en la costa. Es así que el año 1961, hace 60 años, se fue creado el Centro de Introducción en Clean Insectos Útiles, CICIU, y que dependía del Ministerio de Agricultura, el cual pasó en 1980 a línea hasta 1994. En 95 pasamos al CENASA, donde se creó el Programa Nacional de Control Biológico. Posteriormente, en 2005, ya pasamos a ser entreestructurados del CENASA como Subdirección de Control Biológico. En 2016 casi hemos desaparecido, fuimos como una actividad dentro de una OVG, y este año, el 2020, hemos recuperado ya como OVG Control Biológico. Actualmente, es la OVG de Control Biológico del CENASA. Sí, se la escucha, señor Bustillo. Ya, desde el 1904 hasta el 2011, hemos realizado 167 introducciones de 139 especies, de las cuales 71 especies, de acuerdo a las evaluaciones que hemos realizado, se han adaptado, y 29 especies han tenido éxito. Los ejemplos que tenemos son, de Estados Unidos se ha introducido a Felinus Maldi, Polia Cardinalis, Hipodamia Convergens, de Colombia hemos introducido el Aidovius Comerunicus, el Aidovius Plagiatus, el Aidovius Singularis, para polinizar la palma aceitera. Esta introducción fue en coordinación y en convenio con la empresa de palmas del espino S.A. de Uchiza Tocache, el año 1987, que tuvieron la suerte de trabajar en este proyecto. El año 2005 se ha introducido en español un acroperador Eusenius Stipulatus, y actualmente realizamos traslados de especies, ejemplo, Hiperaspis onerata, Agenias Piscitricula, de la zona del norte a la zona del sur. Estamos en plena evaluación. Siguiente. Ahí. Bueno, continuamos. Hacemos también el seguimiento de la adaptación de especies liberadas en el campo, tanto de especies introducidas como de especies nativas que hemos liberado al campo. Evaluamos cada año. Son estas otras, las últimas actividades que estamos realizando. El año pasado hemos hecho seguimiento a Agenias Piscis, que está presente en Tumbes Pidora, la Mayaca, la Libertad, Lima y la selva. Y la otra especie, que es también parasitoide del mineral de los cítricos, Cytostrichus, está presente en la Mayaca, la Libertad y Lima. Como vemos, este último se está dispersando a nivel nacional. La otra actividad, tenemos la producción de microorganismos, los cuales tenemos en producción comercial siete hongos entomopatógenos, cuatro hongos antagonistas y un hematoentomopatógeno. El siguiente, por favor. Dentro de cepas de microorganismos, contamos con ocho especies con 178 aislamientos. Los mayores aislamientos que tenemos son de Pauberia baciana, Lecanicillium y Saria frumosorosea. En cuanto a aislamientos de hongos antagonistas, tenemos de especies de tricoderma, todas las especies de tricoderma, y tenemos todavía 60 especies, 60 aislamientos que estamos identificando, están por identificar. Tenemos un total de 90 aislamientos de hongos antagonistas y 16 aislamientos de nematocentomopatógenos. El siguiente, por favor. También tenemos la producción de insectos. Tenemos nueve especies que tenemos en producción comercial y tenemos 27 núcleos de diferentes especies. Los principales que tenemos son tricoderma de sus diferentes especies. Seguimos. Avanzamos. Otra actividad que tenemos son identificación y control de calidad de especies benéficas. Aquí trabajamos con los laboratorios en convenio. Tomamos las muestras, procesamos y emitimos el certificado de control de calidad. Además, hacemos identificaciones de esas especies benéficas que aquí criamos y otras especies que envían los especialistas o privados que nos traen para la identificación o nos envían para identificar en el laboratorio. También hacemos trabajos de optimización, desarrollo de metodologías de estas especies que criamos en el laboratorio. Se desarrollan nuevas metodologías de producción de estas especies que se producen y de los nuevos que se inician en la crianza. Siguiente, por favor. El uso de agentes de control biológico de plagas es una actividad que se realiza en las direcciones ejecutivas. Aquí usamos los convenios de producción porque aquí se mide el uso del control biológico a nivel nacional, cómo va subiendo, bajando. Los últimos años en promedio estamos usando 100.000 hectáreas con control biológico en Perú en diferentes cultivos, denominando la caña de azúcar, el párrago, el palto, últimamente palto, bit y otros. Otra actividad que tenemos es el mantenimiento y reactivación de cepas en microorganismos que consiste en reactivar la virulencia de los microorganismos. Esto se hace con el fin de mantener la virulencia de los agentes de control biológico que producimos en el laboratorio. También tenemos mantenimiento y recuperación de insectos y écaros benéficos con el fin de mantener la calidad. Los que están en crianza se hacen colecciones en el campo, se llevan para mejorar la calidad, pero de la misma especie en este caso. Tenemos otra actividad que es colección, que conectamos en el campo las especies que mejor están controlando, lo llevamos al laboratorio, pasamos por cuarentena. Una vez que pasa cuarentena, ahí desarrollamos la metodología básica de crianza y ya llevamos al área de crianza o al área de producción de microorganismos y probamos y hacemos los ensayos y los mejores ya desarrollamos y llevamos al campo. Siguiente. Ahí, como vemos, ya está adelantando los ensayos de selección que hacemos en el laboratorio. Probamos los controladores que tenemos con las plagas principales que tenemos, como son parasitores, esperados y microorganismos. Enfrentamos y los mejores llevamos al invernadero. En el caso de, también tenemos un campo donde se conducen cultivos para producir hospedantes. En el caso de nosotros producimos zapallo, acalifa y guerilla para producción de ácaros benéficos y la producción de los parasitoides de los eutocóxidos. También hacemos ensayos de eficiencia y métodos compatibles para el control de plagas en el campo. Este consiste en el valor y la eficiencia de los controladores que tenemos a nivel de campo. Esto se hace en convenios o se hace con los compañeros de las direcciones ejecutivas o con otras entidades que están interesadas en usar estos controladores, pero ya a nivel de campo. Y los mejores ya se lleva a un uso masivo ya en campo, ¿no? Ahí tenemos ejemplos de laboratorio para moscas de la fruta que estamos trabajando. A nivel de campo hay un ensayo para carmenta, el cultivo de cacao, como ejemplo. Sigamos. Adelante. Siguiente, por favor. Tenemos la difusión del control biológico, que en este caso es una parte de difusión del control biológico cuando nos invitan a las charlas. Nosotros organizamos charlas de capacitación, participamos en ferias, ponemos paneles y demás eventos, ¿no? También hacemos capacitación. En nuestro caso, la capacitación solo consideramos a las personas que, los cursos que realizamos con evaluación y los que aprueban se certifican. Está dirigida a personal de SENASA y público en general. Cuando hacemos cursos abiertos, participa todo tipo de usuario, ¿no? Sí, cuando hablamos. Pueden ser estudiantes, pueden ser agricultores, pueden ser profesionales, ¿no? Y la última actividad que desarrollamos, perdón, en las visitas a los laboratorios se ve la situación, la problemática y se dejan las recomendaciones. Actualmente, por pandemia, no estamos realizando, lo realizan las direcciones ejecutivas, los especialistas coordinan con nosotros. En nuestro caso, hace como cuatro años que no salimos, por problemas económicos o recortes de presión frustrada, no hemos podido llegar, porque, y estos dos últimos años por la pandemia, ¿no? Esperamos que se supere y sigamos adelante. Continuación. Por favor. Ahí tenemos unos ejemplos de los ensayos que hemos realizado. Por ejemplo, esta es la deficiencia de la canicilio en la cana y bacillus subtilis sobre mulea bastante y en el cultivo de café guano que se realizó. Siguiente, por favor. Aquí tenemos unos tratamientos. Uno con lecanicilio en la cana y solo. El otro, lecanicilio en la cana y más bacillus subtilis. Y bacillus subtilis solo y un testigo. Ahí vemos todo el equipo que ha trabajado. Acá nos ha apoyado la Universidad de Tingo María. El Senasa Huánuco. Y nosotros, ¿no? A continuación, sigamos, compañero. Y los resultados que tenemos ahí, que el porcentaje de incidencia en hojas tenemos que ha sido menor después de la aplicación, a excepción del testigo, que ha sido mayor. El caso de la incidencia ha sido mayor después de la aplicación. Pero los resultados tenemos que hay un control del 76% cuando se usa combinado lecanicilio en lecani con bacillus subtilis. Y usando solo bacillus subtilis tenemos un control de 69%. Y solo el lecanicilio en lecani con un 52%. Sí, seguimos. En conclusión, con solo dos evaluaciones para incidencia y seriedad, no es posible concluir absolutamente sobre la eficacia de los agentes de control biológico leccionado. ¿Qué pasó? Hemos estado haciendo el trabajo todo excelente y llegó el COVID al dueño. No podíamos entrar, hemos tenido que suspender el ensayo. Ahí quedamos, por eso hasta ahí presentamos los resultados. Ese ha sido el inconveniente, que COVID no podíamos entrar, ir a la chacra porque estaba con COVID el dueño. Ahora, en esos resultados tenemos que la incidencia disminuye en los tratamientos con aplicaciones de agentes de control biológico. La sabiduría en la evaluación de posaplicación se incrementó para todos los tratamientos en comparación con la evaluación preaplicación. No se pudo calcular alguna información, ¿no? Se observó un micoparacitismo hasta un 58% de las pústulas por lecanicilio en lecani, pero este disminuye hasta 21% cuando se aplica en combinación con bacillus subtilis. Sin embargo, el porcentaje de control es de 76% en la combinación sin diferencias significativas con la aplicación de bacillus subtilis. Aquí habría que indicar que actualmente, a raíz de este ensayo, los productores ya vienen usando bacillus subtilis a nivel comercial. O sea, el impacto de esta parcela que ha tenido, a pesar de que no hemos acabado, y han visto los resultados en campo, ya están usando los productores. Seguimos, otro ensayo que tenemos es el tricograma galoi y tricograma pretiosum en el control del mazorquero en el cultivo de cacao a nivel de campo. Seguimos, este trabajo se ha realizado en Cusco, en cacao híbrido, para el control del mazorquero o carmenta SP. El objetivo fue evaluar el efecto de la liberación del tricograma galoi y tricograma pretiosum en el control del mazorquero en el cultivo de cacao. Como vemos, se ha realizado el trabajo en la convención, queño 1 y Echarati. Seguimos, ahí ves la ubicación donde se ha realizado, seguimos. Ahí vemos los resultados. Que nos muestra, el tratamiento 1 es tricograma pretiosum, el tratamiento 2 es tricograma galoi, y el testigo. Es el de color verde, no figura ninguna. Entonces, como vemos, el mejor resultado se ha obtenido con tricograma galoi. Seguimos. De igual forma, hay mayor daño, como vemos en el tratamiento, en el testigo. Seguimos. Y, como conclusión, diríamos, vamos a decir que el ensayo se ejecutó de febrero a agosto de 2019. De 2019, por favor. En los tratamientos 1 y tratamiento 2, se obtuvieron un 99% y 99.6% de frutos sanos, respectivamente, con respecto al testigo. Donde se obtuvo un 97%. Sin embargo, con los resultados obtenidos estadísticamente, no mostraron diferencias significativas con respecto al testigo. En los tratamientos 1 y 2, se obtuvieron 1% y 0.4%, ahí se equivocó, de frutos dañados por mazorquero, del cacao, respectivamente, con respecto al testigo. Donde se obtuvo un 3%. Sin embargo, con los resultados obtenidos estadísticamente, no mostraron diferencias significativas con respecto al testigo. Cabe señalar que, según las experiencias del campo, del evaluador y los productores durante ese periodo del ensayo, la presencia de plagas no se manifestó en la magnitud de otros años anteriores. Y ahora, otra conclusión tenemos, que se han capacitado los productores y que están interesados en el método. Seguimos. Adelante. Este es el ensayo del efecto de anagiru, pseudococci, cristoblemos, monstruosiones, inferno y marmeria, y el control de pseudocóxidos en el cultivo de BIT a nivel de campo. Seguimos. Este trabajo se realizó en la zona de BIT, en la variedad quebranta para el control de pseudocóxidos. Y el objetivo fue evaluar el efecto de la liberación de anagiru, pseudococci, pistoleo monstruosiere, de CINFEROLIS BARBERI, en el control de pseudocóxidos en el cultivo de BIT. Como vemos acá, intervenimos en ASAICA, la cooperativa Atalaya, su dirección está ubicada en el ensayo en ICA, en el distrito de Pachacutej en el Atalaya, a 400 metros sobre el nivel del mar. Sigamos. Ahí son los tratamientos. Tratamiento 0 ha sido el testigo, tratamiento 1, anagiru, pseudococci, tratamiento 2, cristoblemo, monstruosiere, tratamiento 3, inferno y marmeria, tratamiento 4, anagiru más cristoblemos, tratamiento 5, anagiru más inferno. Siguiente. Ahí vemos los resultados. Todos los controladores han trabajado. El color verde es el testigo. Como vemos, hasta el testigo disminuye al principio en lo que es piojo blanco. Seguimos. En lo que es piojo rojo, sí se ve más la diferencia. El testigo es el verde. Y los controladores son los diferentes colores. Seguimos. Pero en conclusión, según la demostración gráfica, el tratamiento 3, inferobios, y el tratamiento 5, anagiru más inferobios, mantuvieron bajo la población de la plaga, tanto para piojo blanco y piojo rojo. Como vemos, estas han controlado a las dos especies. Sin embargo, durante las evaluaciones se pudo encontrar en campo liberaciones de largos de cristoblemos. Como vemos, esta especie es lento, pero seguro, ¿no? Porque trabaja bien. Pero el que mejor hemos visto que ha trabajado es inferobios y la combinación de anagiros inferobios. Adelante. Ahora, los otros servicios que prestamos como servicios de la institución son capacitaciones en la producción de insectos y ácaras benéficos, capacitación en la producción de microorganismos benéficos, 20 de núcleos y cepas de agentes de control biológico, control de calidad de agentes de control biológico, y las identificaciones. También hacemos cursos de formación de evaluación de evaluadores de plagas y fauna no benéfica en direcciones ejecutivas, que es básico para certificar el Fundo Verde. También hacemos la certificación de Fundo Verde en cultivos manejados con control biológico y métodos compatibles. Estas dos últimas actividades las realizan las direcciones ejecutivas directamente. Seguimos. Adelante. Muchas gracias. Eso sería todo por hoy, a grandes rasgos, y muchas gracias por su atención. Gracias, compañeros. Muchas gracias al biólogo Mateo Márquez Morón por su ponencia muy esclarecedora con respecto al trabajo de la subdirección del CENASA. Las disculpas del caso por los inconvenientes en la transmisión. Debido a los problemas técnicos, se le otorgarán cinco minutos más a cada expositor en adelante. Ahora toca el turno del especialista en manejo integrado de plagas y sanidad vegetal, jefe del área de sanidad vegetal en el CENASA San Martín, el ingeniero peruano Andrés Sixto Ponciano, quien abordará el tema manejo integrado de enfermedades en la palma aceitera. Adelante, Andrés, tienes 25 minutos para desarrollar tu ponencia. Bien, muchas gracias y muy buenas tardes. Agradecer nuevamente a Bioalternativa por la invitación que nos han dado. Hola, soy trabajador del CENASA acá en la región de San Martín y les voy a hablar sobre las experiencias que tenemos aquí dentro de la región. Como sabemos, dentro de la calle en el Perú tenemos un aproximado, perdón, en San Martín tenemos un aproximado más o menos de 36.000 a 37.000 hectáreas de palma aceitera. En los lugares de mayor productividad es en Tocache que tenemos un mayor de 20.000 hectáreas y aquí en la zona de Lamas y también en la provincia de San Martín tenemos más de 16.000 hectáreas. Entonces, para nosotros es de mucha importancia este cultivo. Bueno, ya, y lo que vamos a hablar ahora es, bueno, el público parece que por general, entonces voy a tratar de hacerlo más, voy a generalizar los términos, no lo voy a hacer científicamente o técnicamente, porque tenemos público de todo nivel. Ya, y bueno, la siguiente, por favor. Cuando hablamos de enfermedad, inicialmente queremos determinar un concepto. Nosotros como CENASA, si bien sabemos, somos un ente normativo, es que quiere decir que nos regimos, ¿no? De normas internacionales, en este caso, por ejemplo, es una definición de la FAO, donde menciona, ¿no? Que plaga es cualquier especie, raza o biótipo vegetal, o animal o agente patógeno del niño para las plantas y productos vegetales. Bueno, esta definición nos da un carácter que tenemos que dividirlo. Plagas insectiles, plagas micóticas, virósicas, bacteriológicas, y de las cuales esta vez vamos a hablar, o lo que me ha tocado es hablar de enfermedades, en las cuales vamos a incluir a las micóticas, a las virósicas, y a las bacterias. La siguiente, por favor. Bueno, dentro del manejo integrado de enfermedades, tenemos que tener un concepto, y este concepto es importante para nosotros entender de qué estamos tratando en este tema. Ustedes pueden leer ahí, bueno, manejo integrado de plagas o de enfermedades, bien es el sistema de estrategias que ayudan a tomar decisiones para seleccionar y usar técnicas de control de enfermedades, basadas en un análisis costo-beneficio, que tome en cuenta los intereses de los productores, la sociedad, y el impacto sobre el ambiente, ¿no? Buscando que las poblaciones de patógenos se mantengan a niveles, no causen daños económicos, mediante el control cultural, práctica agronómica, plantas resistentes, control biológico, y usando los plaguicidas como última opción. Eso es, siempre le hemos dado este concepto dentro de la cenaza. La siguiente, por favor. Hablemos, cuando hablamos de enfermedad, siempre hay que relacionar, ¿no?, a los tres factores. Un factor importante que viene es el medio ambiente, ambiente favorable, un patógeno virulento, y un hospitalmente susceptible. Dentro de esto, ya tenemos que tener en cuenta, dentro del medio ambiente, está la parte aérea, donde consideramos el clima como factor importante, dentro de eso es la luz, la temperatura y la precipitación, ¿no?, en este caso la lluvia. Y en la parte física y química, consideramos al suelo. Este factor es importantísimo, porque si tenemos adecuado, esto es este medio ambiente favorable y el patógeno virulento, entonces estaremos formando una enfermedad hacia el hospedante, ¿no?, en diversas etapas fenológicas. Y hay que saber ahí cuándo empezamos a trabajar, cuándo, ya sea en la siembra, en la floración, en la frutificación, en la cosecha o en el descanso. Y esto, ¿quién lo tiene que ver? La siguiente, por favor, tiene que ver el hombre. El hombre es el principal actor donde va a manejar este problema, para que no se produzca esta enfermedad. La siguiente, para hablar de enfermedades, tenemos que conocer los principios y los métodos de control de enfermedades de las patas. Como principio, nosotros tenemos a la evasión, a la exclusión, la erradicación, la protección, la resistencia y la terapia. Y todo esto va inmerso a un método de control. La evasión está relacionada al control cultural. Y esto también es un factor que está dirigido netamente al hospedante, ¿no?, al patógeno y al medio ambiente, en la cual tenemos que considerar la época de siembra. El área de cultivo no es igual cultivar media hectárea, una hectárea, aquí cultivar 30 o 10, 20, 30 hectáreas. Es muy diferente. Aquí en San Martín hay productores que tienen desde media hectárea, mayormente 2, 3, 4 hectáreas. Son pocos que tienen 5, 6, 10 hectáreas. Y hay empresas que llegan hasta 15 hectáreas, 12 hectáreas, 13 hectáreas, ¿no? Entonces está relacionado aquí en la región San Martín. Les hablo de esta realidad porque eso es lo que tenemos acá, en la zona. Bueno, vayamos con los principios de la exclusión. Tenemos que ver el método cultural, el físico, y lo más importante para nosotros es el control legal. Este control legal se va dirigido a una etapa cuarentenaria, especialmente, por ejemplo, aquellas semillas que vienen importadas, de otros países, ¿no?, de otros países. En este caso, en San Martín llegan semillas que los empresarios o las empresas introducen de Ecuador, de Colombia, de Costa Rica, ¿no?, y de Costa de Marfil, o de Benítez, ¿no? Entonces, también, ellos entran a una etapa cuarentenaria, se hace un trabajo de exclusión, y, pasada la cuarentena, se libera este cultivo para que pueda ser aprovechado o puede ser sembrado por los agricultores. En la parte del principio de erradicación, tenemos el método del control biológico, ya que Mateo lo ha hablado muy claramente, en este caso son los usos de microorganismos, que están dirigidos netamente a los patógenos, y en cierto caso, a los pedantes, ¿no? En la parte cultural, tenemos como una rotación de cultivos, la inundación de los hospedadores o intermedios o alternantes, y la destrucción de plantas espontáneas, también puede incluir la inundación de suelos, no necesariamente en panas aceitarias, también en otros cultivos. En esta vez, lo estamos hablando de forma general para todas las plantas. Bueno, también como erradicación lo consideramos el control físico, mediante el uso del calor, el frío y las radiaciones. Y el control químico, el uso de fungicidas. Entonces, cuando empezamos a hablar de los principios de protección, también hablábamos en medio, en forma cultural y el químico. Esto refiere a que nosotros tenemos que tener en cuenta, principalmente, no una infección interponiendo algún platicida o cualquier otra barrera efectiva entre el hospedante susceptible y el patógeno. Eso quiere decir, se puede proteger en forma cultural, en una forma, a ver, un invernadero, por ejemplo, se protege de ciertas plagas y el químico, aplicaciones de platicidas. Por eso menciono que está el hospedante y el medio ambiente. Como resistencia, ponemos al control biológico, que está en el fisiológico, lo morfológico, el funcionario. Todo está dirigido a los clientes. Y la parte, los principios terapéuticos de la terapia está con método cultural, físico, químico. También consideramos la cirugía, el calor y la parte química, donde se presenta. La siguiente, por favor. Este es un cuadro que nosotros, como Senasa y Senasa San Martín, se ha tomado muestras de las plantas y se ha enviado al laboratorio y tenemos este resultado. En torno a toda esta lista, es que mayormente se va repitiendo en diferentes importaciones, mayormente. Ahora, ustedes preguntarán, ¿me dicen planta completa? Pero ¿cuál es planta completa? No crean que esto es una planta, un árbol que mida 3 o 4 metros, que se lleva al laboratorio. No. Si no, esta planta completa se refiere a lo que antes que se lleve, o al levantamiento de cuarentena, se llevan las plantas completas, que son más o menos de 40, 50, llegan máximo a 60 centímetros. Se lleva esa planta al laboratorio y se hace un análisis, ¿no? De ahí, entonces, salen los resultados, que mayormente, como ustedes pueden ver, una infinidad de patógenos, tanto bacteriológicos, micológicos, nematológicos. Están los lugares donde se han tomado las muestras, mayormente son de los corredores del Pongo de Acá en Arachi, que está aquí en San Martín, o en Lamas, que está en Yurimahuas, también que pertenece a Loreto, y lo que está en la provincia de Tocache. La siguiente. Bueno, hablando de toda esa infinidad de los patógenos de la vista anterior, nosotros consideramos, acá como se enaza, las plagas, las plagas en este caso, las micóticas y las virósicas, incluso los desconocidos, los principales, ¿no? los que están producidos por protozoarios, los producidos por virus, los producidos por nematodos, los producidos por hongos, y también de origen desconocido. La siguiente. Dentro de lo que las enfermedades están asociadas por protozoarios, encontramos la famosa marchite sorpresiva. Esta enfermedad puede ser letal, cuando las plantas son pequeñas, y eso se ha encontrado de cuatro, de tres a cuatro semanas, y otras que son susceptibles a una edad de tres a seis años, donde se nota, ¿no? con mayor severidad, la presencia de estos monstruos. Una de las características es el secamiento progresivo de hojas, que inician con las bajeras, y siguen la dirección ascendente, ¿no? Debajo para arriba. ¿Por qué es esto? Porque empieza siempre de la raíz del problema, ¿no? Después tenemos la pérdida de brillo, y el desprendimiento de los frutos, o de los racinos que conocemos aquí en la zona, la pudrición de la flecha, ¿no? Eso quiere decir que las hojas no llegan a abrirse, la pudrición a nivel del sistema radicular, y una presencia abundante del organismo, de estos tipos son típicos no sumámicos, a nivel del phloema, ¿no? Donde se ha encontrado, ¿no? Y la probó así de él, en este caso del vector, ¿no? La siguiente. Podemos observar cuando, bueno, gracias a estas vistas, es de la cortesía de los amigos de Pounder Espino, me apoyaron en esto, porque ellos son los expertos en manejando este cultivo. Tienen ustedes, pueden ver, una planta, o una a uno, frutos bonitos, brillantes, porque están sanos, y en la parte derecha, pueden ver una planta enferma, que ha perdido su brillo, ¿ya? Y se empieza a desprender la fruta. Esa es una característica de esta enfermedad, ¿no? Eso lo llamamos como un piedoturrición de racinos. La siguiente. Bueno, el insecto vector, es el famoso lincus, SP, uno es un hemiptero pentatómido, ustedes pueden observar, acá tienen los huevos, que comúnmente lo colocan en forma de hileras, tienen a la ninfa, ¿no? Y tienen el adulto. Bueno, se han recuperado de estos flagelados, ¿no? De la probosis, del lincus, que sabemos que muy bien, que estos flagelados, no pueden vivir, más tiempo, que no están, si están dentro del insecto, o están dentro de la planta. Fuera de ahí, bueno, en una hora, ya, dejan de activarse, y es difícil, su identificación. La siguiente. La otra enfermedad, es asociada, amiga, a virus, que es el anillo clorótico, es una enfermedad por infección, parece ocurrir, ¿no? En pantones, durante la etapa de vivero. Y eso se ha, se ha mostrado, o se ha visto. Ahí está, ahí está, ¿no? ¿Está vivo? ¿Está vivo? ¿Está vivo? Por favor, ¿me quiero proteger? ¿Retrocedo? ¿Por qué me traigo? ¿Anterior? ¿Anterior? Bueno, parece que se ha pasado. ¿Anterior? No, mucho. ¿Ya? Entonces, estamos mencionando, eh, la enfermedad asociada al virus, que comúnmente nosotros, hemos detectado, pero, algo famoso, en el género del potivirus, que, en su mayoría, se encuentran en los viveros. Bueno, aquí también, eh, podemos asociarle al virus, del anillo, del virus angular. Es algo similar. Eh, la siguiente. También tenemos, eh, enfermedades causadas por el, nematodos. En este caso, podemos, atribuirle a un complejo, el anillo rojo, o también llamado hoja pequeña. Hoja pequeña, lo dicen, como ustedes pueden observar, en este, en esta vista, tiene, bueno, el árbol, la planta crecida, y una hoja, muy reducida, en la forma del penacho. El síntoma es crónico, de esta hoja pequeña, el agudo es, el anillo rojo, la emisión de hojas, son acortamientos, no se observan las flechas, en este caso, con, con el tiempo, todo el follaje se presentan acortados, hay absorción de la inflorescencia, se desaparece la inflorescencia. En formación del anillo, se hace, con puntuaciones, en tallos, ¿no? Tanto en la base, o a apis. El agente cabezal, nosotros acá, hemos encontrado, según el reporte del laboratorio, del Senasa, a ranitafilenchus, cocofilus, ¿no? Y mayormente, hemos encontrado, implantaciones de mayor, de edad, que van desde 8 a 10 años. Bueno, en otros lugares, vemos también, que el burro factor, en los delenchos también, produce el anillo rojo. En este caso, hemos encontrado, no, este, en los rastros, de hojas, afectadas, al cinemato. La siguiente. Podemos ver, cuáles son los, los síntomas, tanto externos, de la planta ya desarrollada, podemos ver el síntoma, en la medida del raquís, en esta parte, es donde se ha tomado la muestra, ¿no? Y se ha, se ha, se ha, se ha, identificado, al nemato. Una característica, también es en el tallo, cuando uno hace un corte, ¿no? Encuentra todo el anillo, un anillo de color marrón, con condiciones concéntricas, y se corta, en forma vertical, podemos ver, de este aspecto, ¿no? Esto que va hasta, hasta la raíz. La siguiente. Podemos ver acá, el nemato de causante, el anillo rojo, el radifalenshipocophilus, tenemos en la parte alta, el macho, y en la parte baja, la hembra. Tenemos el insecto vector, que es el rinchoforum palmado, es un coloculionide, ¿no? Y tenemos las larvas, también atribuyen, a otro, es este, otro picudo, también como el vector, pero, lo que se ha hallado es, acá, en este, lo hemos encontrado, en la probosis, y en la parte de los elitros, al nematron, ¿no? Donde lo transporta, hacia este, hacia la planta, de la palma, etc. La siguiente. También tenemos la enfermedad, causada por hongos, básicamente, son dos hongos, que aquí, que causa, ¿no? Una es la pudrición basal, del estipe, pueden ver ustedes, el síntoma externo, ¿no? Tiene una pudrición basal, y aquí, el vacío del carco, de la ganoderma, ¿no? Está causando, también la pudrición, de la base del tal. La siguiente. Bueno, este es uno de los síntomas, externos en el follaje, a causa de la ganoderma, lo que, cuando hacemos, o vemos, la pudrición interna, hacemos, una especie de, un corte, de la cirugía, y vemos que todo, afectado, a consecuencia, de esta placa. La siguiente. También, otra enfermedad, dentro de la, más importantes, a criterio mío, es la pestaloptiopsis, ¿no? Que esto, si bien es cierto, es un hongo oportunista, yo lo hago oportunista, porque, espera, los daños, que causan, en este caso, los, los insectos. Básicamente, por ejemplo, acá me he visto, que, la eofrosterna, es una plaga, clave, que, corroen, las larvas, ¿no? raspan, las hojas, y ahí, es lo que, entonces, hace daño, la pestaloptiopsis. Ustedes pueden ver, que, este daño en sí, ¿no? después de la raspadura, que ha hecho, la eofrosterna, y tal vez, también se le cita, a otros insectos, ¿no? Lo que, empiezan a raspar, incluso, en algunos chinches, ¿no? Que funcionan, y dejan ahí, este, la apertura, para que, pestaloptiopsis, pueda hacer, o causar daño, a la plantación. Y si uno, no lo toma en cuenta, entonces, puede agravarse, incluso, llega a tener, grandes pérdidas. La siguiente. Bueno, esta es una enfermedad, de origen desconocido, nosotros le llamamos acá, la pudrición severa de flecha, en este caso, ustedes pueden ver, los casos muy avanzados, la PSF, que aquí, ha sido, o es un problema, muy importante, desde, el año 2009, 2010, donde incluso, acá en San Martín, se declaró en emergencia, por la consecuencia, de esta enfermedad. Gracias a la empresa privada, ¿no? En este caso, por ejemplo, palma de Shanussi, decía, se ha trabajado bastante, para el control, de esta plaga, no sabemos, hasta ahora, cuál es el, el agente causal, y la siguiente, la razón de esto, es que, ese NASA, hizo, como este tríptico, ¿no? en las cuales, se repartió, a los agricultores, dando a conocer, cuáles son los, los síntomas iniciales, los síntomas intermedios, los síntomas, en casos avanzados, ¿no? y para que ellos puedan, prevenirse, cómo y qué hacer, en caso de presentarse, esta, esta plaga. La siguiente, lo principal aquí, por ejemplo, también se recomendaba, ¿no? cómo evitar, el avance de esta enfermedad, ustedes pueden leer ahí, las evaluaciones, fitosanitarias, es importantísimo, no solo para esta plaga, sino para todas las plagas, que acabamos de, mencionar, si uno, si un adictor, no aprende a evaluar, no aprende a anticiparse, a las enfermedades, y si, y si ve, que las enfermedades, están avanzadas, entonces, va a ser muy difícil, su control, y la proliferación, de la enfermedad, va a ser muy, letal, ¿no? para, en este caso, por ejemplo, nosotros recomendamos, la eliminación de las plantas, afectadas, ya sea con palanas, motosierras, ¿no? para evitar, la diseminación, de esta enfermedad, ¿no? después las aplicaciones, de los, de un insecticida, para matar, a los posibles, los efectos, también hemos visto, que aquí, en la parte superior, se pueden ver, entre los síntomas internos, hemos visto, que la pudrición, no llega al, al meristema, ya se tomó muestras, se envió al laboratorio, no salió, de la parte sana, ni tampoco, de la parte, afectada, inicialmente, se tomó, como, como, ervinia, ortogora, pero, eso es un hongo, que ha llegado, un hongo, espontáneo, ¿no? de, en uno o dos, inundaciones, posteriormente, no salió negativo, bueno, también, se puso, como, como prevenir, la pulmisión de flecha, ¿no? antes de plantar, es elegir, los campos adecuados, evitando la siembra, en zonas, de depresiones, con riesgo, con riesgo, de inundaciones, conocer la característica del suelo, la recomendación del pH, la siembra de material, menos susceptible, lo que se ha recomendado es, eh, siembras, de plantas resistentes, como los hibrios, ¿no? los intraspecíficos, ¿ya? y si ya tenemos nosotros, las plantaciones, mejorar las condiciones físicas, y químicas, del suelo, tanto como aluminio, mejorar el drenaje, porque, en zonas, de alta humedad, es lo que hemos encontrado, esta, eh, presión severa, de flecha, y, la siguiente, bueno, de todo esto, de lo que hemos hablado, tenemos que buscar, las estrategias de manejo, para controlar, las entradas palancitarias, en esto es, uno, lo principal, conocer los síntomas, de las diferentes enfermedades, que afectan al cultivo, y de la naturaleza, de estas, si son letales, o no letales, establecer programas, de evaluación fitosanitaria, para la detección oportuna, de los casos, y así evitar, una mayor diseminación, de la enfermedad, otra, eliminación de las plantas, afectadas, y aspersión de insecticidas, residuales, como nosotros podemos ver, en todas estas enfermedades, mayormente, son permitidos por vectores, para evitar la diseminación, si no controlan los vectores, en este caso, por ejemplo, al rincho foro, para el anillo rojo, para evitar la petalopiopsis, y prostean, otros insectos, como vectores, se tienen que controlar, para el caso, de la muerte sorpresiva, también, controlar al vector, en este caso, al rincho, evitar sus hospederos, mayormente, encontramos, las malezas, de aquellos, que producen, látex, o leche, lo llamamos acá, ahí podemos encontrar, al vector del rincho, por eso, mencionamos, tratamientos químicos, en las plantas vecinas, según sea el caso, la muerte sorpresiva, otra enfermedad, de origen vectorial, evitar condiciones de estrés, o debilitamiento de las plantas, el desbalance nutricional, es un factor, primordial, para que estas enfermedades, puedan presentarse, en los cultivos, y no solo en parmeseteres, es en cualquier cultivo, no tanto en café, cacaba, arroz, en cualquier otra plantación, si yo no tengo, una buena nutrición, va a ser, de mayor susceptibilidad, la presencia, de estas enfermedades, bueno, también eso, escoger, los suelos, suelos no aptos, que tengan problemas, de drenaje, y entonces, lo siguiente, bueno, también el uso, de materiales, tolerantes, ya les decía, en este caso, por ejemplo, el uso, de los híbridos, interespecíficos, en este caso, de la ley Guinness, con la ley, y algunos códigos especiales, bueno, que los investigadores, ya lo están trabajando, ¿no? Bueno, lo último, es, la cirugía, eliminación de estrategias afectadas, por el personal, tiene que ser un personal calificado, ¿no? En estos ensayos iniciales, antes de que la enfermedad, pueda proliferarse, en toda la planta, bueno, esto es, lo que he tratado de resumir, no, en pocas palabras, y no lo he tratado, de expayarme, mucho más. Devin, a cada uno de ustedes, ya, estamos, ya nos a, absorber algunas preguntas, que posiblemente, nos puedan, proporcionar. Gracias. 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 Muchas gracias, ingeniero Andrés Sisto, hemos conocido, un informe cabal, del manejo integrado, de enfermedades, en la palma aceitera, en el Perú. Ahora, ha llegado el momento, de escuchar la ponencia, de nuestro invitado, del hermano país, de Colombia, el PhD, Alex Enrique Bustillo Pardey, investigador emérito, de la empresa, Cenipalma, Colombia, quien nos hablará, sobre insectos plagas, en palma aceitera, del Perú, recomendaciones, para un manejo, integrado del cultivo. Muy bien, voy a cargar la presentación, al pie, al pie de la pantallita, ahí está, ahí está. Muy buenas tardes, voy a informarles, alguna, experiencia, que tenemos acá, en Colombia, sobre palma aceitera, en Colombia, voy a informar, sobre algunos insectos plagas, de la palma aceitera, en Perú, y sus recomendaciones, para un manejo, integrado del cultivo. Como todos saben, la palma, es un agroforestal, es un cultivo, que es perenne, es introducido, de África, y se cultiva en las zonas americanas, en Centro y Ciudad de América, sin haber evolucionado aquí. Por lo tanto, es una fauna silvestre, que presenta diferencias, en relación a los ecosistemas, en donde ella, fue, desarrolló en África. En estos sistemas, forestales no disturbados, se presenta una regulación natural, de las poblaciones, de organismos, que interactúan, y tienden, hacia el equilibrio. El uso indiscriminado, de insecticidas químicos, hace que se altere, el equilibrio biológico, las plagas, se tornan cíclicas, y desarrollan resistencia, a los insecticidas químicos. También, se afecta, a la fauna benéfica, al eliminar, sus control biológicos. Otros insectos, otros centros, que antes, se presentaban, como plagas, incrementan sus poblaciones, y se convierten, en un problema adicional. En estos ecosistemas forestales, se han desarrollado, los mejores ejemplos, de control biológico. Personalmente, he tenido la experiencia, de haber, investigación, en cultivos, forestales, de pinos, y presas, de palitos. También, en el cultivo del café, de la caña de azúcar, y finalmente, vinculado, a cenipalma, con la palma de azúcar. Y, en lo que se trata, es de ver, cuáles son los organismos benéficos, que existen, y en caso de encontrarlos, tratar de ver, cómo se diseminan, o cómo se protege, tanto, organismos, como, como patógenos, como virus, hongos, bacterias, y, incrementar la acción, de estas, de estos organismos, en el campo. La experiencia, nos, nos indica, que en estos cultivos, agroforestales, es, es importantísimo, mantener, un equilibrio eológico, que se basa, en la conservación, de la fauna benéfica, la preparación, de formulaciones virales, en los casos, que uno, los conserve, muchos, creo que están familiarizados, con que cuando uno, encuentra una larva enferma, que es un virus, se pueden, hacer colecciones, correctas masivas, y después, aislando, o haciendo un proceso, de filtrado, puede llegar, a trajarse, y otra parte, importante, es, llevar, a cabo, los colóricos, basados, en hongos, y ateres, que es, una de las, que presenta, un producto final, palmicultor, la, pero sin embargo, para hacer, todas estas cosas, es importantísimo, que en la investigación, se desarrollen, procesos, de producción masiva, para liberar, las especies depredadoras, y panitoides, y las principales plagas, que afectan, al cultivo, como ven, en ciertos momentos, del desarrollo, de la palma, desaparece, la vegetación nativa, que hay en su suelo, y es ahí, donde empieza, a organizar, a verse problemas, debido a que, esa, monofauna, o monofauna silvestre, que se encuentra ahí, no permite, que muchos insectos, que estaban en un ambiente, en un ecosistema, bastante variado, progresen, y ellos, encuentran en la palma, un cultivo, importante, o que le da, los nutrientes necesarios, y se vuelven, una plaga, no, el, el manejo, integrado, del cultivo, en términos generales, se basa, en lo que, llamamos nosotros, las buenas prácticas, agrícolas, en la plantación, en mantener, la biodiversidad, del ecosistema, el conocimiento, de estos enemigos, nativos, que estamos hablando, hay que desarrollar, crías masivas, de las plagas, como decíamos ahora, para poder, llegar a seleccionar, los organismos biológicos, y evaluar su eficacia, hay que hacer, alianzas, para su posición comercial, y finalmente, uno no puede llevar, al campo, una, un producto, si no lo, hay validados, resultados, en, en condiciones, de plantaciones comerciales, este, es un esquema, que, en forma, desarrollado, en CENIPALMA, para las prácticas, de manejo, que optimizan, la productividad, y por consiguiente, pueden llegar, a reducir problemas, de plagas, enfermedades, de pronto, que están relacionados, con este tema, no voy a detenerme, a hablar, en este, este cuadro, exactamente, porque, bueno, eficiencia, de la presentación, pero está ahí, la medida, la edad óptima, de trasplante, de la planta, la verdadera, del suelo, para utilización, pre siembra, apropiadas, utilizar las coberturas, y tener un transporte, al sitio de siembra, definitivo, cuando están trayendo, las plantas, pero, en el, en el gremio, palmero mundial, existe lo que se llama, la, unas, eh, directrices, que, marcan, eh, cómo se debe llevar a cabo, el comercio, del aceite de palma, y el, la mesa redonda, que llaman, RCPO, es una de las que, ha venido, progresando en Asia, y, se está generalizando, a todo el mundo, Colombia, ya le están pidiendo, que para poder, exportar, o, llevar material, de aceite, a otras partes, especialmente a Europa, el mismo Asia, hay que hacer, algo que nos compete, dentro de esa reglamentación, y es el 4.5, que es el uso, de técnicas de manejo integrado, y también, tener, una responsabilidad, por el medio ambiente, y la conservación, de los recursos naturales, renovables, y la biodiversidad, o sea, que estos dos puntos, de, de esta, eh, normatividad, del RCPO, están los puntos, 4.5, y 5, que tienen que ver, con eso, que es, prácticamente, lo que estamos, vamos a, estamos hablando aquí, una parte importante, aunque esto no son plagas, son los polinizadores, de la palma de aceite, y, eh, lo traigo, a colación, porque, es, cuando hay un uso, indiscriminado, de insecticidas, puede haber, una reducción, muy notable, en, en los insectos polinizadores, y ahí, desde donde viene, el hecho, de que los palmicultores, digan, en un momento, que se les, que este año, estuvo mala la cosecha, pero si yo controlé, las plagas allá, el, en, en el semestre, o en el año anterior, y es que, sin darse cuenta, han acabado, también, o han reducido, la población, de los polinizadores, eh, lo hemos experimentado, en, en, en el palma, en Colombia, y, por eso, lo digo, con, con, información, que hemos, validado, a través de, en ciertos sitios, en donde se ha aplicado, en los, insecticidas, en una época, que no es adecuada, van y, y se van a ver, las, las, formaciones de racimos, en las palmas, lamentablemente, muy baja la producción, porque, se acabaron, los polinizadores, se redujeron, aquí hay cuatro especies, no me detengo mucho, a hablar de ellas, del aidovius camerúnico, es muy importante, porque, pues, introducida desde África, a todo el continente, suramericano, y, y a otros países, en, en Asia, el originario de Camerún, y es, uno de los más, eficiente, o es, quizás, el más eficiente, dos, aún, siendo, un insecto, introducido, y, otros nativos, nuestros, son, el aidovius subitatus, y, mixtus cotaricensis, gracidios híbridos, es uno, muy reciente, detectado, en materiales híbridos, de, o, por g, que, solamente, se encuentran, en estos materiales, tratando de hacer, una polinización, no sabemos, qué tan eficiente, puede ser, en, palma, palma, palmas, en Perú, tengo, esta relación, de, una, referencia, que muestra, en la literatura, que dice, que en 1987, se introdujo, desde Colombia, tres especies, del género, de laidovius, el camerúnico, singulares, y el pagiatos, y ellos, responden, concluyen, diciendo, que en singulares, fue la especie, que más se adaptó, a épocas lluviosas, bueno, esto es, hay que, tienen que estudiarlo, más a menú, a ver si el camerúnico, no se ha desarrollado, no se ha distribuido, por allá, vivir, entonces, los enfoques, que tenemos, para favorecer, la supervivencia, incremento de benéficos, en plantaciones de palma, aceite, se, se, tratan, tratan, es de reducir, o evitar, al máximo, al uso, adecuroquímicos, mantener plantaciones, con coberturas, y arbences, o sea, las malezas, que normalmente, llamamos, nectaríferas, propias de las zonas palmeras, emplear, mejores prácticas, de manejo, brunómico de la palma, desarrollar controles, amigables, hablábamos, de los biológicos, hongos, bacterias, virus, nevatos, esta es una gráfica, que, nos muestra, plantas, nectaríferas, que, les voy a mostrar, adelante, que, como albergan, fauna benéfica, ustedes lo pueden ver, a ver ahí, son chinches, son moscas, son, avispitas, chinches depredadores, que, afecta, se alimentan, en esto, y es un resguardo, para ellos, para sobrevivir, e ir a buscar, las placas que tienen. Trabajos, interdisciplinarios, en Cedipalma, del servicio de extensión, de Cedipalma, han hecho que, los, muchos palmicultores, se hayan puesto, en estas labores, y tengan unos viveros, y tantas, para las plantaciones, que ellos plantean, hacer hacia el futuro, tener las listas, intercalarlas, en los sitios, de siembra, de plantación. El, la variedad, es muy grande, les voy a mostrar, unas gráficas, aquí, que muestran, como hay, muchos, parásitos, de huevos, de larvas, pequeñas, de chinches, infectando larvas, hongos, en insectos, bastante importantes, rincóforos, superstartegus, y algunos virus, en muchos de estos insectos. Los hongos, tenemos una buena cantidad, en Cedipalma, guardamos una colección, de hongos, en tomo patógenos, bastante importante, hay como, los 250, aislamientos, que continuamente, se utilizan, en evaluaciones, para llegar a desarrollar, unas formulaciones, que puedan servir, al palmicultor, en un momento dado, para el control, de muchas plagas, tenemos aquí, lectofarsa, yucarina doxotoma, esteroma, endiomotis, para estertegus, y micóforos. Y, el efecto de las hormigas, es también, muy importante, en el suelo, especialmente, en este insecto, que es, Sacalasa valia, que es un insecto, que barrera, las raíces, de la palma, y que, en el momento, de iniciarse, hay muchas hormigas, que lo, persiguen, capturan, van a los sitios, donde están, penetrando, y las, y las depredan. En, virus, en tomo patógenos, son muy importantes, hay muchos, especialmente, en el grupo, de insectos, llamado, de la familia, limacodide. El, la revisión, que hice, nos muestra, en, es una revisión, de bibliografía, no la he encontrado, directamente, publicada antes, pero, nos dice, que hay, unos 35, insectos, registrados, en, en el Perú, como plagas, del, del, de la palma, acitera, y de eso, estoy hablando, que unos 18, son muy importantes, todo lo que es, son defonadores, asociados al daño, causado por la pestalón, que causa, también la, por la, adición, de la pestalotiosis, hace que sean, unas insectos, muy perfectas, entre estos, tenemos, hormiga arriera, gusano indio, el cucarón negro, el locutirius, parasol y sofore, un deponador, el epidóptero, el noroper, alchirurrea, este es, típicamente, hay una, una información, sobre su control biológico, con virus, en la literatura, el gusano canasta, el keticus kirby, gusano cabrito, chifanes casina, muy importante, chifanes casina, quizás, de las plagas más, serias, en la, en el, como defoliador, este, nomine presela, automeris, en tu propiedad, cristo, una langosta, y todos estos, leucotirius, los sotoma de calofígeme, socia, salín, salían a hacer, y dentro de la familia, el imacodide, que afectan, que son afectadas, por enfermedades virales, importantes, tenemos, todas estas especies, no voy a entrar, a decirles a ustedes, una por una, pero ahí, al que quiera, yo puedo mandarles, la información escrita, de este, de esta conferencia, el, estos, limacodidos, pues, su control, más que todo, se basa en, tratar de organizar, programas de control biológico, basados, en virus, y de pronto, con algunos hongos, entomopatógenos, quiero mostrarles aquí, una, figura, de adultos, de Oxifanes, Casina, este es, un macho, a la izquierda, está la hembra, y a la derecha, un macho, de este insecto, esta es la forma, que él tiene, y él desarrolla, es muy borraz, y desarrolla, por eso, esto lo traigo a colación, porque hicimos un estudio, tratando de decir, cuál es el impacto, de los defoliadores, en la producción, de la palma aceitera, y hay información, en la literatura, que dice, que para obtener, una buena producción, de racimo, la palma aceitera, debe poseer, 40 hojas, sanas, en promedio, que la, la otra, dice, que la palma, puede tolerar, hasta un 10% de defoliación, sin comprometer, significativamente, su producción, y otros estudios, dicen, que, estudios de simulación, en la palma de aceite, que indica, que una defoliación, del 50%, reduce, en promedio, el 30% de la producción, pero, pero, en estas cuestiones, hay que tener, mucho cuidado, con lo que se dice, aquí se habla, de un índice crítico, para la aplicación, de medidas, de control, de cifanes casina, se establece, que entre 10 y 15 larvas, preséntese la hoja 25, muestreando, de 2 a 4 ramas, palmas por hectárea, si se tienen 15 larvas, por hoja, por 40 hojas, que puede tener, una palma, por 140 palmas, en una hectárea, pues usted tendría, un total, de 84 mil larvas, por hectárea, que equivalen, a 600 larvas, por palma, y si una palma, de 40 hojas, se estima, que tiene, 341 folios, por hoja, el área, foliar estimada, es de, unos 293 centímetros, cuadrados, por folio, un largo, durante todo su desarrollo, puede consumir, entre 296, y 342 centímetros, cuadrados, y, lo cual representa, un consumo, entre uno, y un, uno, un poquito más, de un folio, por larva, el estimativo, es de, 336 centímetros, cuadrados, entonces, eso nos indica, que, no podemos, tampoco, estar, comprometidos, con que, los niveles de población, que se hablan, en la literatura, a veces, no tienen fundamentos, lo que hay que ver, es, que uno tiene, que localizar, cuando se están empezando, y es ahí, donde, si uno va a actuar, como biológicos, debe entrar, este insecto, que veíamos ahora, el decoleador, Sibanes castina, es, a pesar de todo esto, es un insecto, que tiene muchos, organismos, biológicos, que lo controlan, aplicación de vacilos, turmigenses, gen, gen, CRI, apropiado, que se muestran, en las compañías, que lo promueven, cuál es el más apropiado, para él, presentan, unos controles, muy buenos, aplicados, más o menos, entre medio, y un kilo por hectárea, en los virus, cuando uno tiene virus, pues puede hacer, hacer colectas de ellos, y hacerles un tamizado, meterle en la nevera, después, cimentar, las partículas virales, y puede preparar, una suspensión, insecticida, apropiada, vemos en él, en el mismo insecto, que hay, parásitos de huevos, hay una especie de telónomos, que lo parasita, también tenemos, los, los, cotecias, y, y hay unos, que es, por su conformación, se diferencian, dos especies, de este insecto, en muchos, de estos insectos, en palma aceites, afectados por esas cotecias, entre depredadores, ustedes pueden ver aquí, chinches, depredando una pupa, de oxifanes, aquí pueden ver, arañas, atacando, los adultos, y una alarma, infectada por el, o sea, que ustedes están viendo, que hay una gran mortalidad, biológica, causada por organismos, biológicos, en el insecto, esto, así que, lo que menos, uno debería hacer, cuando se presenta, un caso, de depolación, por este insecto, o ataque, es aplicar insecticidas, hay otros insectos, el gusano indio, es peruviano, fue encontrado, por primera vez, en el Perú, tiene estas características, desde el adulto, presenta una, agregación, es un insecto, muy agregado, aquellos que son, muy agregados, tienen enfermedades virales, y se puede observar, aquí conectamos, ya, enfermos, en la actitud, colgante, y también tienen, infección, del estado, ocupada, aquí lo muestra, de un, de un hongo, del género, Isaria, el Leucotirio femoratus, que es el, cucarón negro, que de folia, y que está en el suelo, es una especie, de una chisa, de un, es también, causa daños, en algunos casos, pero no es de gran importancia, Parasol y sofore, se presenta con, con algunas frecuencias, pero él, tiene una, hábitos gregarios, y estos hábitos, él se envuelve, en unas canastas, que forman ahí, con las hojas de la palma, y hacen que sus poblaciones, caigan, al suelo, si uno no, controla, si uno no le aplica, insecticidas, tienen unos taquines, unas mosquitas, que lo parasitan, otros hongos, y, y pueden, realmente, mantenerse, con un manejo, adecuado, la hormiga riera, como todos conocen, si es un problema, también serio, en muchas zonas, ella, lo que hay que tratar, es de, hacerle seguimiento, y, mirar, a dónde se encuentra, para ver, qué cebos, le puede colocar uno, a estas hormigas, lo hay en el mercado, algunos, basados, que llaman las rieras, como, con un ingrediente activo, clorofinfo, regalzuelo, o, hay varias cosas, que se pueden aplicar, este es otro insecto, noraper, guirreo, que es, también, consume, va raspando, y consumiendo, el follaje, la palma, crea, de pronto, entrada, a la pestalotiochis, este es el adulto, es una, bolita blanca, muy fina, con una, eh, pelos, en la cabeza, muy típicos, y, esta es la composición, de un virus, que se detectó, y se estudió, en los Estados Unidos, y que lo, se puede utilizar, en el campo, para aplicación, contra este insecto, cuando sea presente, el gusano canasta, es, tal vez, ha sido, problema serio, en Centroamérica, aquí en Colombia, desde el principio, pero yo creo, que es basado, en que, se aplican insecticidas, para controlarlo, tiene muchos, controles biológicos, es típico, en el que, el macho, nunca sale, perdón, la hembra, nunca sale, de la canasta, de esta situación, esta es una, hembra, y esta, ya una hembra adulta, vea, es aptera, muy amorfa, esta es, la pupa, del macho, el macho si sale, y, vuela, y revolotea, y va a buscar a la hembra, aquí, para copular, y ella coloca los huevos, en el interior, de esa canasta, o sea, que mantiene protegida, de cierta forma, Oxifanes casina, ya habíamos visto, algo de este insecto, especialmente, la característica, de las larvas enfermas, por virus, gusano, cuernito, este, no, imprescindible, hemos hecho experimentos, con la aplicación, de hongos, del género, Isaria, dos aislamientos, que tenemos, y ya se han producido, de forma comercial, para aplicarlos, de pasar, también tiene, otros, depredadores, como arañas, y chinchas, que, van a, al sitio, en donde está, el cuernito, donde se alberga, la larva, y, ahí los matan, Automeris liberia, es una, eh, plaga, también ocasional, pero, está muy, bastante controlada, por, hongos, con este metarrhysion, es muy sensible, a muchos problemas, este chinche, el, chinche, que es muy común, en la zona, y, ustedes pueden ver ahí, como succiona, detiene la, la larva, y, hasta que la consume, y esta es una, alarma, de Automeris, afectada, por un víctus, de enfermedad viral, en, en ciertas ocasiones, se pueden ver, eh, la, la, la langosta gigante, la eutropida criscristata, creo que, está también reportada, en, en el Perú, y va por, ocasiones, eh, muy puntuales, a veces, eh, no está presente ahí, y ya llega, hace el daño, consume apoyaje, y de pronto se van, siguen su, 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 trayecto migratorio, el raspador de la flecha, es, se ha considerado una plaga, en un principio, que no era muy seria, pero, actualmente, con la, el problema de la, PC, de la porción del cobollo, se ve que ellas están, allá en el cobollo, las, eh, hojas que están por, por abrir, ya están adentro, las, las larvitas, o los gusanos, las larvitas y los gusanos, y de ahí, ellas empiezan a desarrollarse, es una, eh, insecto pequeño, pero que, también, eh, hemos desarrollado, una formulación, de metarriso manisople, que lo afecta, y, y lo controla, bastante bien, si lo puede uno, colocar allá, en el lápice, de, de las hojas flechas, que van emergiendo, de la palma, estos son, eh, limacodios, eh, que son bastante, eh, 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 causan problemas, de folaciones serias, si uno, si uno se empieza a aplicar, las insecticidas, pues, acaba con la fauna benéfica, que los controla, entonces, es mejor dejarlos, que hagan un pequeño daño, pero que no, no afecte mucho, porque muchos, la mayoría de estos, eh, de los que son limacodios, todos tienen, eh, eh, hongos, que los afectan, tienen, va a ser, de enfermedades virales, y aquí tienen depredadores, entonces, eh, eso es, lo que hay que mirar, antes de entrar, uno va a ser, este es otro, eh, de, ejemplo de, de otro, estos, eh, limacodios, con sus enemigos, en este caso, son, casi narias, y, y, estas son las pupas del, del insecto, cuando emerge de adentro, del, de los árboles, mata, lo mata, a, a este caso, este, este, es acharya intensa, antes denominado, si vine, los que destían antes, si viene, especies, si viene, fue, re, ya re, estudiado, en la parte taxonómica, porque acharya, era un nombre, que previo, a, cuando se creó este, bueno, aquí los vemos, más de estos limacodios, ellos, son muy importantes, eh, pero, hay que dejar, a los controlados biológicos, que funcionen, en larvas y pupas, tenemos estos, que están acá, seguimos mostrando aquí, variedad de, de, este limacodios, infectados por virus, o sea, que, si uno tiene la, la, la voluntad, y la información necesaria, para colectar, todas estas larvas, cuando aparece un brote, usted no necesita aplicar más, y si no, hacer unas expresiones del, del virus, y, reintroducirlo en el campo, la transmisión, eh, de, eh, bueno, rincojurus palmarus, ya, hablaron antes, en una conferencia, eh, pues, es el, causante, el anillo rojo, eh, la PC, y, crea heridas, o puedas, al ataque, las heridas, o puedas de la palma, que se hacen, para, hacer el manejo a la palma, él es, muy importante, en nuestro medio, porque se encuentra siempre, en plantas infectadas, con condición del cogollo, pero hemos visto, que, hay unos, aislamientos de metarrhígios, anisopri, que pueden ser letales a él, estrategos aleos, es un insecto, también, que, va a la base de la palma, y hace, perforaciones, esta es la larva, eh, que es, que, el, el macho, la hembra, y el macho, es el que, va a hacer túneles, alrededor de la palma, para, reproducirse, y para alimentarse, del bulbo de la palma, y la hembra, se queda por fuera, y va, a través de una ferromona, que contienen, eh, llegan, y se encuentran, allá adentro, en el túnel, es muy, destructiva, esta larva, y, eh, realmente, lo que aquí, vemos, son los orificios, de entrada, ante una palma, y él va allá, y si uno, no es, precavido, en controlarla, a tiempo, en estos sitios, a través, se ha evaluado, que, retarricio, un anisople, en, unas formulaciones, polvoreadas, se pueden meter, aquí adentro, y el, insecto, no va a poder, eh, evitar la infección, por esta planta, es un daño, verdaderamente, importante, que causa, el bulbo de la palma, este insecto, es uno de los más importantes, que tenemos nosotros, en el campo, en, en relación con demátodos, hemos hecho muchos experimentos, tenemos bastantes, aquí mostramos, un buen, eh, número de, eh, colonia, de este, de estos nemátodos, que lo utilizamos para investigación, en palma de aceites, y aquí, especialmente, contra, larvas de rincóforos, palmaros, hicimos experimentos de campo, y podemos ver, que, las especies, de los rhabditis, son más, eh, más eficaces, que las, en erdemas, así que, cuando vengan a venderles, a ustedes, de, de por allá de Holanda, o los países europeos, de Alemania, que tenemos, en erdemafeltia, eh, pues, no es, no son eficaces, en alguna oportunidad, mientras esté con un caballero de estos, yo le dije, que era, que teníamos heteroraditis, entonces, eh, heteroraditis, es, muy, estos son encontrados en el medio, son, no necesitan ser reportados, los otros, que se van a través de afuera, tienen que tener licencia para exportación, son los más eficaces que hay, en el control, por ejemplo, de este insecto, en larvas de, de trincoferos, pero también, eh, hay causas de mortaleza en adultos, de, a pesar de esa coraza, tan grande que tiene, el insecto, pues, eh, ellos pueden hacer algún efecto, lo pueden ver, que, con heteroraditis bacteriofra, y heteroraditis sp, que tienen alta mortalidad, en comparación con las otras especies, esa galaza válida, es uno, un insecto, que, eh, causa muchos daños, en las raíces, en la zona, sur occidental, de Colombia, eh, se encuentra con mayor prevalencia, y, abunda, especialmente, en aquellas plantas, plantaciones, que están cercas a bosques, parece que vinieran de por allá del bosque, no las hemos podido localizar, sino nada más en Palma, pero, se dice que pueden ser de origen, el, eh, en esas áreas, el adulto es típico, se mantiene posado, sobre florescencias, la, la, el colocado, ella coloca los huevos, en el suelo, y ahí sale la árbitra, que se produce, se interna en el, en el suelo, y va a, eh, va a reinar, las, 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 las raíces, especialmente, las más diminutas, se introducen en ellas, y después va avanzando, hacia la más grande, a medida que se desarrolla, y, eh, eh, tiene un gran cúmulo de, de, depredadores, los adultos, que están expuestos, al, en el suelo, en las, en florescencias, vienen, especialmente, arañas, y algunas libélulas, lo hemos observado ahí, entonces, si dice que eso puede ser, una estrategia, de colocar, plantas, eh, de estas que, que tengan floraciones, para que ellos lleguen ahí, y, no solamente se pueden alimentar, sino que también pueden quedar atrapadas, con los depredadores, los nevatos, han hecho, buen efecto, especialmente, eh, experiencias hechas en el pasado, demuestran que, eh, se puede llegar a controlar, sin embargo, es muy difícil, llegar a ellos, el problema es que, hay que, aplicarlos, para que penetren allá, hemos hecho experimentos, han, han dado ciertos resultados, y hay que, cada uno tiene que mirar, a ver, cómo le va con ellos, en el, en el lado del plato del árbol, uno puede, aplicar, estos, estos heteroronditis, y puede, inclusive, en algunos casos, se ha aplicado también, este inema, este inergema, eh, hay un problema, bastante serio, que es este insecto, en el pasado, se denominaba, Ciparicios de Edalus, yo les traje aquí, los dos nombres, para que, lo contrasten, con sus informaciones, que tengan, este ahora se llama, barredor de la palma, eh, Palamires cuyanensis, es el nombre oficial, criado, que es un insecto, que está por allá, en los, en las, eh, en los pecillos basales, de la palma, y ahí, penetra, se hace, degradaciones, inclusive, en el tallo, va haciendo túnel, hasta, a rellegar arriba, y allá, eh, termina su ciclo, y, lo que hacen estos caballeros, que están aquí, era, aplicando nematodos, allá, aquí, aplicaban, eh, varias especies, pero especialmente, estaban, haciéndolo, con, el, el común, extender nema, bueno, estos son reflexiones, que, les tengo, hacia el final, es, eh, seguir los ejemplos, que ha hecho, el gremio palmero, en Colombia, al dedicar recursos, para el desarrollo, investigación, a través, de un centro de investigación, implementar, el control biológico, para combatir, las plagas, de la palma, aceite, dentro, un programa, MIP, cooperación internacional, entre países, productores, de palma, aceite, para llevar a cabo, estas iniciativas, lograr la diversidad, estabilidad, y sostenibilidad, del ecosistema palmero, acorde con las normas, RCPO, eh, toda esta información, que, gran parte, le he traído aquí, eh, es porque, hice una revisión, muy, extensa, y extensa, de, plagas, en, en centro, en centro y suramérica, eh, de la palma de aceite, en la cual, encontré, pues, todo ese, arsenal de, número de insectos, que tenemos nosotros, aquí en Colombia, y también los tienen allá, en Perú, eh, va, muy pronto, poder estar este libro, eh, adelante, para, el servicio, de todos los que quieran, adquirirlo, gracias por su atención. Muchas gracias, ingeniero Alex, por esta completa ponencia, sobre insectos, plaga de la palma, aceitera. por favor, podríamos, compartirlos, las diapositivas, de la palma, que tiene también, en su computadora. Para cerrar nuestro evento, el experto, en manejo integrado, de plagas, y enfermedades, Mipe, subgerente, en bioalternativa, EIF, ingeniero Jiménez Velázquez, también de Colombia, hablará de recomendaciones generales, del uso, de los bioisumos, de bioalternativa, EIF-SAC. Adelante, Jades, tienes 20 minutos, para desarrollar tu ponencia. Buenas tardes, ¿me oyen? Sí, pero perfectamente. Bueno, mientras montamos la charla, yo voy a exponer, desde el mismo computador, que en el que está el doctor Bustillo. Nos han salido unas rayitas, en la pantalla, y no, no, no quiere salir, las rayas rojas. Bueno, entonces yo, mientras cobramos la charla, ya, lo voy a presentar, yo soy ingeniero agrónomo, con muchos años, de experiencia, en el esquema, de manejo de plagas, últimamente, en el, dedicado a manejo enfermedades, y en la, biofertilización. Entonces, voy a pasar acá, ¿me ven en la pantalla? Sí, señor. Y, y las diapositivas también, ¿no? También, muy bien. Bueno, muchas gracias. Entonces, ya para terminar, y resumir un poco, vamos a hablar de, los productos biológicos, indicados para, el manejo de estas plagas, y estas enfermedades, de las que ha hablado, han hablado, los señores de Senasa, y que ha hablado, el ingeniero, Gustillo. Bueno, yo soy, como les decía, ingeniero agrónomo, con experiencia en, MIPE, en cultivos de exportación, y, y vamos a aplicar aquí, unas, pautas de manejo de plagas, y enfermedades, eh, generales, que aplican a, casi todas las, las plagas, y, y aplican también, a casi todos los cultivos. Entonces, para, para el manejo de plagas, tenemos, en el mercado, peruano, eh, una cantidad de, grupos de, bio, bio insumos, entre los que entran, los insectos benéficos, insectos benéficos, ya sean, parasitoides, y predadores, eh, el grupo de los hongos, entomopatógenos, está, hay otro grupo de bacterias, insecticidas, y funicidas, un grupo de nematodos, entomopatógenos, y otro grupo de, aceite de insecticidas. Todo eso, como les decía, está en el mercado, eh, en el mercado, y nosotros también los tenemos, en, de alternativa, casi todos. Entonces, ya, pues, no hay disculpa, para no hacer, control biológico, ya, eh, se encuentran, como les decía, eh, en las diferentes ciudades, y, y centros agrícolas. Eh, entonces, empezando, aquí tenemos un, con el uso de los insectos benéficos, tenemos un, un creador, un creador muy importante, que, un video, un videíto de un, de un predador, que es la crisoperla, ¿no? Esta crisoperla es generalista, este es un insecto que, que consume, cerca de 600 presas, en su estado de desarrollo, en su ciclo biológico, en su estado larval, y está, y es un gran, eh, acompañante de los, de los hongos, y de las bacterias, en los planes de manejo integrado. En Perú, se está utilizando masivamente, en el manejo de, lepidóteros, y también, en el grupo de las plagas, chupadoras, picadoras, ¿no? Eh, bueno, seguimos con el, entonces vamos a entrar, en el grupo más importante, que manejamos, que es, los microorganismos, allí tenemos los diferentes hongos, de los cuales ya hablaron, nuestros, los que no, me antecedieron, eh, como, eh, el hongo más importante, en el mercado mundial, prácticamente, es el Bauriabasiana, el más antiguo, es el hongo que desarrolló, y abrió las puertas, para, el manejo de, de una gran cantidad, de plagas, y fue el que se utilizó, cuando nos llegó la, la broca, el café, aquí a Colombia, recalco que fue el ingeniero, Álex Bustillo, el que, implementó, este sistema de manejo, de, de broca, con, eh, Bauriabasiana, cuando era director de, de, de entomología, en Cinecafé, pero también tenemos otros hongos, importantes, como el, metagrisa, en Anisople, eh, lecaneciron, lecane, y tenemos, eh, bueno, aquí están los picudos, eh, los rincóbulos afectados, por Baueria, últimamente, estamos trabajando, con hongos, ya más específicos, los ponentomotora, que ataca vícteros, ¿no? Y entonces, hay una gran variedad de hongos, en el mercado, y lo que debemos de hacer, es, eh, recomendarlos, de acuerdo a, a la plaga, porque ellos son, un poco específicos, ¿no? Eh, los hongos son un poco específicos, entonces, hay que buscar, eh, cuál es el hongo que nos conviene, aplicar, de acuerdo a la plaga, en el caso, que tengamos una sola plaga, pero cuando hay varias plagas, podemos, eh, hacer, combinaciones de hongos, eh, les decía que el más importante, es el hongo, Baueria Baciana, que es más generalista, y se ha utilizado, con mucho éxito, en el manejo de la broca del café, en plagas de suelo, plagas de suelo, como los, las guinas ciegas, eh, los picudos, de diferentes cultivos, se usa también en moscas blancas, en manejo de tris, de chinches, y de muchos lepidóteros, eh, este hongo se utiliza, en unas dosis, de entre 300 y 500 gramos, por cilindro de agua, ¿no? Y la presentación es de un kilo, en segundo lugar, tenemos el, el metalizo danisople, que es un hongo, muy utilizado, eh, eh, contra chinches, plagas lepidóteras, o monteras, y plagas de suelo, básicamente, sobre plagas de suelo, eh, últimamente, estamos haciendo mezclas, de babuera baciana, y metalizo danisople, en el manejo de plagas, que caen al, al plato del árbol, ¿no? O que salen de, de la raíz, entonces, eh, hacemos, eh, mezclas, de estos dos hongos, en forma práctica, eh, aplicados en drains, ¿no? Sobre el plato del árbol, y las dosis son entre 300 y 500 gramos, por cilindro de agua, estos dos hongos son los más importantes, para el manejo de plagas de suelo, ¿no? Y, y plagas foliares también, sobre todo, colióteras, y lepidóteros. Otro hongo importante, que, de que habló ahorita, el ingeniero Alex, es el isaria, y, isaria fumosorosea, eh, es un hongo insecticida, que se usa en el manejo de, hemíteros, moscas blancas, tris, ácaros, y algunos lepidóteros. Eh, es un hongo, realmente, el más, más nuevo en el mercado, eh, pero que es muy importante, sobre todo, en el manejo de ácaros. Otro hongo importante, en el mercado, y, común, es el lecanicilum lecani, utilizan en control, de las moscas blancas, áfidos, las famosas, cochinillas, llamadas, chanchitos blancos, querezas, tris, y ácaros. Este hongo, también, se utiliza mucho, en cultivos, como los cítricos, ¿no? En los paltos, en arándanos, y, lógicamente, hay que trabajarlos, también, sobre algunas plagas, de la palma, ¿no? Eh, entonces, como les decía, el hongo se, se dosifica, de acuerdo a la plaga, que queremos controlar, pero, digamos, que encontremos, en una palma, encontremos, eh, insectos chupadores, y, que encontremos, lepidóteros, y, encontremos, por ejemplo, picudos, o, coleóteros, entonces, la recomendación, es hacer, eh, un consorcio, de hongos, benéficos, en una mezcla, que llama, eh, para nosotros, es, joycet, que es una mezcla, de estos hongos, y, lo que, nos permite, hacer, eh, un manejo, de amplio espectro, sobre las diferentes plagas, que nombré, Sobre todo, las chupadoras, picadoras, y, 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 y algunas lepidóteras, y coleóteras, entonces, esta mezcla, eh, se está utilizando mucho, porque es muy práctica, por, por el tema, de que, estamos, eh, disparando con regadera, como se llama, estamos, eh, eh, apuntando a diferentes, eh, objetivos, dentro del cultivo, las dosis, están entre 300 y 500 gramos, de esta mezcla, por el cilindro de agua, hay un hongo muy especial, que es el Pacerlaminice de Lilacinus, eh, que es un hongo nematicida, ¿no? se está utilizando mucho, en el manejo de nematos, eh, sobre todo, en la parte costera, del Perú, donde hay gran cantidad, de géneros de nemacodos, en la parte del desierto, heterodera, meloidogine, pratilencus, y gloodera, todos estos, nemacodos son, manejados, con este hongo, eh, Pacerlaminice de Lilacinus, bueno, ya pasando, al tema de bacterias, insecticidas, tenemos el gran, Bacillus purvigensis, es una bacteria, que tiene muchos años, en mercado, yo la, yo la conocí, hace, en los años 70, eh, cuando trabajamos en Brasil, en el manejo de, de los, de los cocoyeros del tomate, ¿no? o la traza, que llama, Pacerlaminice, es un, es una bacteria, que tiene muchos años, en el mercado, y sin embargo, sigue siendo muy vigente, en el manejo del epidócteros, es específica, para manejo de gusanos, provenientes de mariposas, o provenientes de, de polillas, el Bacillus purvigensis, es una bacteria, ubicua, está en todas partes, funciona a través, de la ingesión de un cristal, ¿no? La larva consume, la hoja, afectada, el cristal, le produce, una ceticemia, que lo mata, y mata la larva, en tres días, también, hay que tener en cuenta, pues su, su genética, está constituida, por genes, que dependiendo, de ese gen, es específica, para una, o para varias plagas, es muy importante, saber que, cuál es la plaga, que tenemos, cuál es, el género, y el, sobre todo el género, y escoger, el, el turvigensis, más, más específico, para esa plaga, porque no traban, sobre todo las plagas, de la misma forma, los nematodos benéficos, ya habló el doctor Alex, sobre ellos, son, son de última generación, son, son microorganismos, que se están, utilizando, mucho, en ciertos países, como, los europeos, en Estados Unidos, en Inglaterra, y son parásitos, que portan, en su tracto digestivo, unas bacterias, que son patógenas, ellas son simbiontes, el, el nematodo con la bacteria, son simbiontes, entonces, el nematodo entra, al insectos, por, por sus orificios naturales, por la boca, por el ano, por los espiráculos, y dentro, estando dentro del insecto, expulsan las bacterias, que generan una enfermedad, una septicemia, al insecto, y lo que lo, lo pueden matar, en 48 horas, ¿no? Aquí tengo un videíto, de los nematodos, son microorganismos, muy pequeños, hay que mirarlos, al estereoscopio, en una larva, pueden entrar, 5 o 10 nematodos, y pueden salir, 100 mil, ¿no? Son de una, reproducción muy, de forma, en forma geométrica, ¿no? Y son aplicados, básicamente, al suelo, para algunas plagas, sobre todo, los heteroradites, y, y, los estereos nematodos, están más, eh, destinados, para las plagas foliares. Bueno, como último grupo, que tenemos, en, alternativas, son aceites vegetales, insecticidas, acaricidas, orgánico, este producto, que se llama BioGreen, es, es una mezcla, de, seis productos, entre aceites, jabones, emulsivitantes, que nos, nos generan un, un, un gran control, sobre ácaros, y, plagas chupadoras, picadoras, casi todas las plagas, picadoras, chupadoras, son afectadas, por este, por esta mezcla, como les decía, de origen orgánico, ahí entran, las moscas blancas, los tris, los ácaros, chinches, eh, eh, áfidos, bueno, eh, también se incluyen las escamas, las querezas, etcétera, este aceite, tiene un gran efecto, al potencializar la acción, de insecticidas, inflicidas, no, utiliza, si se utiliza como coayuante, pero si, aumentamos la dosis, a cinco centímetros, por, litro, de agua, se nos convierte, en un aceite de insecticida, eh, excelente, ya que es orgánico, no, el efecto físico, eh, eh, lo hace a través del, del, de, impedir el intercambio de oxígeno, del insecto, con su medio, al, al taponar espiracus, ¿no? Hay un efecto físico, pero el más importante, efecto de este aceite, es la, el que remueve la capa cerosa, que cubre los insectos, como ustedes saben, los insectos están cubiertos por, por ceras, que evitan que los insecticidas, eh, entren al cuerpo, ¿no? Tengan contacto con el cuerpo, entonces, lo que hace este aceite es, disolver esta capa, por sus zaponinas, que contiene, y hemos encontrado a través de los trabajos, que hemos hecho en Perú, en la parte de, de cultivos de exportación, que es inédito con microorganismos, como, como hongos y bacterias, entonces, nosotros podemos, eh, hacer unas mezclas, de aceite vegetal, con hongos, con hongos, ¿no? Y esa es la, la fórmula más importante, que hemos descubierto, y que hemos, eh, impuesto en el manejo de, de plagas picadoras, chupadoras, en el norte de Perú, incluyendo, frujillo, chiclayo, y tiurano, ¿no? Es, la, es una mezcla entre aceite, y hongos en comapatorios, ¿ya? Entonces, vamos, bueno, siguiendo en el, en el orden de productos, vamos a, aquí tenemos los, los productos que utilizamos, en el manejo de enfermedades, y son básicamente de dos, no tengo ni nodos, fungicidas, bactericidas, pero que son quizás los más potentes que hay en el mundo, ¿no? El, el trichoderma, y el bacillus utilis. Estos dos productos son, de un amplio espectro, son muy, muy importantes en el manejo de plagas, perdón, de enfermedades, tanto del suelo, como en la parte aérea. Eh, por ejemplo, el, el trichoderma, es, es un hongo especialista en manejo de, de, fitium, de oidium, fusarium, botrytis, alternarias, esclerotium. entonces, eh, aquí tenemos, eh, las más importantes enfermedades, la fitóctora también, ¿no? Que es importante en el manejo de, de paltas, pero también las, sobre enfermedades de la palma, también, ¿no? Eh, esto, eh, tanto el trichoderma, que es un hongo, como el, bacillus utilis, que es una materia, que también es, de efectos fungicidas, pero también de efectos bactericidas. Entonces, este sutilis, es muy completo, porque, tiene el doble efecto, sobre estos microorganismos, eh, patógenos. Pero cuando hay un problema, de ya que, bueno, se usan como, como preventivos, pero si, tenemos un problema de, ya de, establecimiento, de la enfermedad, podemos hacer una mezcla, ¿no? eso es lo que estamos haciendo últimamente, haciendo mezclas físicas, al momento de, aplicar los productos. Eh, ponemos, trichoderma, hacemos una premezcla, en un balde, en otro balde, ponemos el sutilis, mezclamos, y, y aplicamos sobre el suelo, o sobre la parte, la aérea. Eh, estos, eh, este trichoderma se aplica, entre 300 y 500 gramos por cilindro, y el vacilo sutilis, que viene el líquido, lo ponemos un litro por cilindro. Y así podemos, eh, prevenir, y curar, algunas enfermedades, que, aparentemente son muy graves, pero, graves porque, las dejamos coger fuerzas, las dejamos, que avancen, y, y, entonces, el mensaje es que, estos productos, deben de ser, eh, aplicados preventivamente, ojalá, al momento de la siembra. Es más, podemos inocular, las plántulas que van para, para el campo, o inocular las semillas también. Entonces, como un hongo, eh, fungicida del trichoderma, aquí vemos un parasitismo, del, del trichoderma, sobre un hongo, eh, patógeno. Aquí quedan las, quedan las heridas que hace el, el trichoderma sobre el hongo patógeno. Entonces, el trichoderma es un, es un controlador biológico de enfermedades, pero tiene también un efecto celulítico, entra en la descomposición de las, celulosas, y el otro efecto también muy importante es el, el otro efecto importante es como, que es, que es un, un promotor de crecimiento vegetal. Ahorita hablamos de los promotores de crecimiento vegetal. eh, este, perdón, este hongo, entra en el grupo de las PGPR, que son, hongos y bacterias que promueven el crecimiento de las raíces. Bueno, seguimos. Les hablé del vacilo sutiles, que es un hongo del suelo, es una barrera física en la superficie vegetal, que previene la adherencia de patógenos a la planta, ¿no? como competencia. Sus lipopétidos controlan las infernales, performando su pared celular. Y el efecto muy importante es la producción de, estimula la producción de raíces y su crecimiento, fija la floración y favorece el llenado. Nosotros tenemos experiencia aquí en Colombia y allá en Perú, de aplicar sobre flores. La aplicación sobre flores de palto, sobre flores de arándano. Aquí lo utilizamos en mangos, en macadamias. O sea, al aplicar la floración, tiene un efecto de sostener esa floración y los frutos, evitar los derrames. Y eso es un TGR, o sea, un probatorio de crecimiento vegetal también, y es seguro para plantas y humanos. Bueno, y otro producto que ya sale de estas bacterias es el Promoyolo, es una mezcla, un consorcio de bacterias promotoras de crecimiento vegetal. Muy importante, y anteriormente hablaban de las plantas estresadas por el tema de las plagas. Entonces, cuando tengamos plantas estresadas o por plantas, por nematos, por enfermedades, inclusive estrés por estrés hídrico, podemos tener el Promoyol como una alternativa para el desarrollo de raíces y también como como un inoculo microbial que actúa, interactúa en la nutrición de la raíz. Es Promoyol del crecimiento vegetal, que ahí están las bacterias híjadoras de nitrógeno, allí hay bacterias solubilizadoras de fósforo, como las pseudomonas, son bioremedidades de suelo y son antagonistas de enfermedades. Entonces entran en el manejo de enfermedades también. Además de que actúan sobre la producción, activación de raíces, son antagonistas de enfermedades. Este complejo tiene cuatro bacterias importantes del género de promotoras de crecimiento, pero como les decía, son antagonistas de enfermedades. Bueno, para terminar, yo quiero que tengan en cuenta estos TIS, que hemos desarrollado en conjunto con los agrónomos allá de Perú. Como les decía, hemos trabajado, nuestra área de trabajo es Trujillo, Chiclayo y Tiura. Y durante los últimos tres años, antes de la pandemia, nosotros estamos trabajando y montamos cientos de ensayos, creo que casi 100 ensayos, en diferentes cultivos, como cítricos, mangos, paltos, arándanos, espárragos, pimentones. Entonces, tenemos unos TIS de manejo que ya están probados, que los habíamos probado aquí en Colombia, porque nosotros ya hemos prácticamente este género de estas bacterias y algunos adelantos con los hongos. Entonces, los probamos sobre cultivos de exportación y entonces les voy a decir, les voy a hablar de unos TIS de manejo que son, ya han sido desarrollados y ya se están aplicando comercialmente, como les decía, se están aplicando comercialmente en Perú y aquí en Colombia. primero es una recomendación para manejo de plagas chupadoras picadoras, aplica para todos los cultivos, ¿no? Y es lógicamente sobre las chupadoras y picadoras de la palma. Entonces, la primera recomendación es hacer una aplicación foliar de estas plagas haciendo la mezcla física del biogreen, que es el aceite orgánico, aceite de insecticida orgánico, con un hongo, con un hongo generalista que tiene la mezcla de los cuatro un momento más patóinos y aquí me faltó la crisoperla, se borró y la crisoperla que es un predador de plagas chupadoras picadoras, en cualquier momento se borró de aquí, bueno, aquí estaba. Entonces, la mezcla se hace así, primero, el tratamiento de choque, que es utilizar el biogreen, aceite vegetal de insecticida, 500 centímetros cúbicos en 200 litros de agua. Entonces, se hace la premezcla del biogreen, luego premezclamos el biogreen, que es la mezcla de hongos entomopatógenos insecticidas, también 500 gramos por cilindro de agua. Se mezclan estos dos productos y se hacen aplicaciones aéreas de choque. Hablamos de aplicaciones de choques cuando tenemos varias plagas picadoras, chupadoras, haciéndonos daño, entonces la hacemos por un intervalo de ocho días, ¿no? a esas dosis. Y como complemento a esta aplicación de aceite más hongo, la vamos a poner crisopela carnea, 20 millones por hectárea. Estas crisopelas actúan sobre huevos del epidótero, sobre todas las plagas chupadoras, picadoras, y actúan sobre larvitas pequeñas del epidótero. Entonces, cuando hablamos de todos esos gusanitos que dan en palma, cuando están en el primer instante, son consumidos por la crisopela carnea. Ah, bueno, aquí está la famosa crisopa. Entonces, este tratamiento serían estos tres productos. Aceite insecticida, acaricida, consorcio de... Pero si la plaga es descoleadora, es un epidótero, pues también hay otra fórmula, que es el mismo biogreen en una décima baja de 300 centímetros por cilindro de agua, más Bacillus purigensis, un litro por cilindro de agua. Entonces, cuando hablamos de los defoliadores, como es que decía el doctor Alex, el gusano canasta, todos esos raspadores de hojas, son susceptibles a esta bacteria Bacillus purigensis. Y como segundo tratamiento, debe liberarse parasitoides de huevos, ¿no? porque todas estas defoliadoras de epidóteros son susceptibles a la paralización del trichograma y a la acción del predador crisoperla carnea. Entonces, para el manejo de epidóteros tenemos cuatro productos, el aceite vegetal e insecticida, el Bacillus purigensis, el trichograma y aquí tenemos la crisoperla carnea. Entonces, lo que estoy hablando aquí es de que no nos podemos casar con un solo producto. Nosotros debemos de hacer paquetes de productos que tengan diferente forma de acción, ¿sí? Y aquí lo estamos viendo, uno que es que hace un efecto físico, que quita la capa acerosa, el Bacillus purigensis que mata por ingestión de las cristales, el trichograma parasita los huevos y ahí tenemos una placa muy importante en Palma que es el estenoma. El estenoma nosotros hemos hecho trabajo acá en Colombia reproduciendo el trichograma posiblemente el perdioso que se libera en cultivos habitados por estenoma y con excelentes parasitismos. Y finalmente la crisoperla que se come los huevos y las larvas pequeñas de esos lepidótipos. Hay otro tip de manejo de colécteros. Prácticamente es el mismo que aplicamos para plagas picadoras chupadoras. Aquí se incluyen los cucarrones o colécteros foliares, ¿no? Que entonces se manejan con Biogreen y la mezcla de hongos que se llama Binset. El Biogreen a 300 centímetros por 200 litros y el Binset a razón de 500 gramos por 200 litros. Esto ya está probado en los trabajos que hicimos en Ayamperu. Estas dosis y repetir ocho días después según la dinámica. Y para plagas de suelo de colécteros ya se habló de que se aplica la mezcla Bavaria-Basiana más metabrisión 250 gramos de cada uno en cilindro de agua en drens sobre suelo húmedo ojalá sobre suelo húmedo en drens en el plato del árbol. Y ideal aplicar 100 millones de nematodos heteroraditis como dijo el doctor Bustillo heteroraditis bacteriófora es el más indicado para estas plagas de suelo y es nuestro nematodo nativo el que viene de Europa como dijo este enema tiene otros hospederos entonces tenemos aquí la mezcla gráfica Bavaria-Basiana metabrisión y nematodos heteroraditis entonces miren que hay un conjunto de un paquete de de productos que unidos nos van a dar un gran primero son sinérgicos y segundo nos van a dar un control un control alto pero lo más importante podemos prevenir prevenir en el momento de la siembra en el manejo de ya para casi para terminar el manejo de nematodos y topato venos tenemos esta fórmula padecer luminesis lilacinos o violilacinos entre 1 y 2 kilos de adrens o por el sistema de riego unos kilos por hectárea y 15 días después de aplicado el lilacinos vamos a poner los promotores de crecimiento vegetal que son los promovior donde están los promotores están los fijadores de nitrógeno los utilizadores de fósforo y los fungicidas entonces porque no solamente para manejar el nematodos tenemos que aplicar la nematicida hay que reforzar la raíz tenemos que sanar la raíz que queda aceptada con este consorcio de bacterias benéficas bueno y y por último un tip general que nos ha dado excelente resultado tanto para prevenir como para curar es este aplicar una mezcla de trichoderma y el trichot 500 gramos por cilindro de agua más un litro de bacillus tutilis eso esto es como preventivo y curativo y 15 días después a este tratamiento de contra hongos y bacterias va el mi moderniz con el promovior con el promovior a razón de dos litros por hectárea entonces aquí está la mezcla trichoderma bacillus utilis y promovior o sea el contorcio de bacterias promotoras de crecimiento de hectárea esto nos ha dado excelentes resultados hemos recuperado cultos de pimentón por ejemplo si ustedes les dicen allá ají y pimentón pimentones bueno con esto hemos hecho recuperación de cultivos estresados y prácticamente cloróticos debido a anematos o algunas enfermedades de suelo entonces estos tips pues los dejo a consideración de ustedes muchas gracias y ya terminamos acá les salvo Javier Jiménez miro agrónomo especializado en MIPE y sugerente de alternativa les digo que no tengo retorno gracias preguntas porque no tengo el retorno si si alcanzo a oír algunas muchas gracias ingeniero Javier Jiménez por sus acotaciones con respecto a la eficacia de los productos de bioalternativa en el control biológico de plagas de la palma aceitera ahora damos paso a la ronda de preguntas para la cual ya tenemos algunas que se han dejado en los mensajes ingeniero Jades me escucha si yo lo estoy escuchando por mi teléfono pero no lo estoy oyendo muy bien pero si estoy por el teléfono sí ok tenemos una pregunta es de Norma Yamir Chinchilla Nieto pregunta ¿con qué hongo podemos controlar las moscas de la fruta en pasifloras? ah bueno ahí nos salimos un poco de la palma pero bueno yo le puedo contestar con mucho gusto las moscas de la fruta o sea la mosca del ovario o pasiflora nosotros estamos utilizando un parasitoide denominado Pachicrepoides Bindemie que es un parásito de pupas una avispa telomálide que parasita las pupas de la Dacios pero como les estoy hablando de que debemos de aplicar complejos paquetes entonces a esa a esa liberación de avispas vamos a hacer drains en el suelo de los hongos bobera baciana malmetarricio porque esa de drains está dirigido a matar las larvas y pupas que caen al suelo también hay que poner las trampas hay unas trampas que atrapan adultos de moscas de la fruta de maracuyá y estamos desarrollando un hongo entomopatógeno dirigido a dícteros que nos está dando en los ensayos previos nos está dando buen resultado y finalmente si tenemos nematodos pues ideal hacer también las aplicaciones en drains en el plato de las de las plantas pasifloras bueno con eso le respondo a Norma muchas gracias ingeniero Jades tenemos otra pregunta para usted también cuando realizamos mezcla de dos o tres hongos para control de plagas qué dosis de cada uno nos recomienda por caneca de 200 litros mira cuando necesitamos hacer la mezcla de hongos entonces yo hablaba de que hay un producto que se llama Bioinset es un mix de los cuatro principales hongos que nos permite asegurar el control de el manejo y control de plagas picadoras chupadoras como es el Ecanicillium y el Isaria pero también nos permite manejar el Epidoteros como es el Bavaria Baciana y Coleoteros también como el Metavision o sea en esa en esa aplicación de Bioinset están involucrados todos los hongos que son importantes en un manejo generalista de plagas de diferente modo de acción gracias ingeniero Jades y por último una tercera pregunta para usted también si libera crisopas puede aplicar heterodaptitis sí nada que ver porque a ver los heterodaptitis los estamos poniendo al suelo inicialmente dirigido a plagas de suelo como los Coleoteros aquí por ejemplo en Palma lo aplicamos hicimos los trabajos para en Sagalaza que es un Lepidótero entonces los nematos lo estamos aplicando al suelo y las crisopas pues están en la parte aérea y no hay ninguna interacción entre crisopa y nematodos porque partimos del hecho de que la crisopa es un insecto benéfico que maneja unas condiciones de alimentación diferentes a los insectos plaga por lo cual no son susceptibles al efecto de hongos bacterias ni nematodos o sea estos insectos benéficos escapan a la acción de los bioinsumos ya se llamen hongos bacterias o nematodos hay una pregunta más para usted ingeniero Jades ¿en qué etapa fenológica se estaría aplicando los productos que nos recomienda? bueno tenemos que partir del hecho de que cuando hacemos control biológico estamos haciendo una labor preventiva muy diferente a cuando hacemos manejo químico de plagas cuando se hace manejo químico de plagas se espera que haya el pico que haya el daño para acudir a hacer un manejo un control y eso es el error que se comete con los químicos entonces si queremos que no hayan los picos que no se generen esas explosiones pues debemos de hacer una prevención y esa es la palabra clave en el manejo de plagas prevención que se hace a través de los insumos biológicos un planeamiento del cultivo según la fenología debemos de ir adelante debemos de ir atacando la plaga cuando se presenta en el cultivo o sea un ejemplo si nuestro problema es lepidóteros debemos de tener rampas que nos detecten los adultos de esos lepidóteros y con la presencia de los adultos vamos a suponer que ya están poniendo en el campo huevos y que ya va a haber larvas en el corto tiempo entonces vamos adelante de la plaga haciendo las liberaciones y las aplicaciones de los insumos que nos van a matar esa plaga pero hago énfasis en que es un manejo preventivo entonces ¿en qué época? la respuesta es en la época en que observemos los primeros individuos de la plaga ya sean huevos larvas o adultos entonces por eso tenemos por ejemplo que conozca el adulto si es una mariposa si es un coleótero que conozca el huevito por ejemplo el huevo estenoma que tiene una forma el huevo de la heliotis tiene otra forma y todos esos colegóteros esos epidóteros y esos colegóteros tienen sus características tanto en huevo como en larva como en adulto entonces el que está haciendo el manejo en el campo el monitor debe conocer y reportar la entrada de esos la aparición de esos individuos y ahí sí recomendaría tener trampas trampas ya sea de luz o ya sean de atrayentes alimenticios o ya sea con fibromonas que nos permitan identificar cuándo es que está llegando la plaga al campo para empezar inmediatamente las aplicaciones o las liberaciones de insectos muchas gracias ingeniero Jades ahora es el turno del ingeniero Alex ¿qué parámetros de evaluación hay que tener en cuenta? un momentito yo lo llamo porque ¿cómo es? Alex ¿cómo es? ¿cómo es? ya está Alex por aquí le voy a preguntar de acuerdo ingeniero Alex ¿cómo está? la pregunta es ¿qué parámetros de evaluación hay que tener en cuenta y en qué tiempo se debe evaluar la aplicación de heterodaptitis y la evaluación para esterna y nena en el mismo? ¿qué parámetros parámetros de evaluación están dados por la biología del insecto y el momento en que usted lo encuentre? si usted tiene usted me está diciendo de la estenoma ¿qué me dice? ¿qué me dice? ¿para qué plaga me pregunta? le repito la pregunta dice ¿qué parámetros de evaluación hay que tener en cuenta y en qué tiempo se debe evaluar la aplicación de heterodaptitis y la evaluación para esterna y nena en el mismo? bueno ya le entiendo esos dependen desde la biología del insecto si usted está utilizando por ejemplo para zagalaza válida que está en el suelo usted debe aplicar eso cuando las larvitas están metiendo introduciéndose al suelo y van a encontrar las raíces de la palma en ese momento que usted vea que hay adultos o vipositando en el suelo ahí van a haber larvas y entonces uno puede utilizar los nematos en el momento ahora para evaluarlos tienen que hacer muestreos muestreos en el sentido de abrir allá abajo donde están las calicatas que llaman para descubrir y mirar a ver si el insecto está las larvas están parasitadas pero a veces esos trabajos son muy difíciles de llevar a cabo en la práctica lo que hay que mirar es la infestación o el daño que se está en ocasión en la racina si se detiene o si avanza entonces lo importante es que si uno ha hecho de darle investigación y sabe que eso funciona pues uno aplica el nemato de una forma al lado del plato alrededor del plato del árbol y eso es lo que hacemos nosotros sabemos que en ciertas áreas hay infestaciones con con este insecto sagalaza aplicamos los nematos en ese alrededor y pueden ser alrededor de 500 a un millón de nematos por cada plato Ingeniero Alex esta pregunta también es para usted háblenos un poco más acerca del control de plagas con uso de virus y nematos también podría mencionar acerca de los roedores si es que es de suma importancia en el cultivo como plaga miren las aplicaciones de nematos y virus se basa en que los palmicultores o los agricultores detecten larvas enfermas como les mostré en las figuras son unas larvas flácidas que pronto el epidermis de ellas está muy frágil se rompe y sueltan un contenido que está lleno de partículas virales eso usted lo pueden colectar larvas con esas características pueden llevarlas a tratar de macerarlas llevarlas a un colador detienen todas las impurezas que puede tener y lo que surja de ahí debe ser una cantidad de agua con un buen contenido de estas partículas virales eso se puede volver a una plan con un equipo de aspersión usted lo puede devolver a la plantación especialmente cuando las larvas están entre el primero y tercer lista cuando están prácticamente pequeñas ahí es donde actúa más fácil me hablaba también de los nematos pero lo que pasa aquí con los nematos es que uno tiene que mirar a ver en dónde en qué ecosistemas que están porque lo que se va prácticamente a tener más eficaz es en aquellos insectos que están en el suelo que tienen esa acción de penetrar el suelo y en este caso nosotros hicimos por ejemplo experimentos con rincóforos palmaro que él se encuentra dentro de las galerías de la palma haciendo galerías ahí se encuentra uno puede tratar de con una persona meterle la lanza a esa zona y abrirla para que salgan de la suspensión de nematos eso mismo se hace con neupalamides guianensis que es el insecto que ataca barrena el estípite o el tronco de la palma ahí se puede colocar el flujo de nematos asperjado hacia el sitio donde está el cogollo o las axilas de la palma en donde pueden estar penetrando el insecto muchas gracias ingeniero álex ahora tenemos una última pregunta para el ingeniero sixto ingeniero sixto está por ahí si dígame la pregunta es que insectos controladores biológicos se libera en palma un perdón insectos controladores biológicos bueno no tengo experiencia en insectos en palma lo que nosotros hemos trabajado básicamente en palma es con tricoderma pero para aplicaciones antes de llevar a vivero para prevenir enfermedades de suelo insectos no tengo o a excepción para controlar para controlar insectos nosotros utilizamos acá la boberia baciana pero previa evaluación para evitar llegar y afectar en este caso a los polinizadores gracias ingeniero cixto nos podría contar un poco más acerca de su experiencia cuál sería la dosis recomendada bueno en el caso de paulera baciana se está aplicando cuatro kilogramos por hectárea para en este caso son para larvas de prosterna que lo aplican en tocache y como le digo hay tener bastante cuidado en las aplicaciones porque primero se tiene que evaluar y tiene que localizarse para no poder afectar a los polinizadores muchas gracias ingeniero sixto tenemos una pregunta más para el ingeniero jade nos escucha ingeniero la pregunta es puedo aplicar este nernena bi foliar si larvas y adultos criptola hemos bueno desafortunadamente en el mercado no hay mucho oferta de este nernema como decíamos anteriormente es un nernema todo que se importa y en nuestra américa no se han hecho trabajos a fondo con este género de neumato porque no hay la oferta masiva que amerita en el manejo de plagas pero partiendo del hecho de que pitulemos es un benéfico no no habría ningún problema porque estamos diciendo que estos benéficos afectan son los insectos plagas debido a su composición a su ph de la sangre entonces pero no se ha dado el caso porque no en Perú no tengo el primer reporte de aplicaciones de nernema en plagas de follaje lo que hemos hecho son trabajos hemos hecho ensayos y utilizando básicamente el nernema dirigido al tris al tris de la por ejemplo del del palto y arándanos pero los hemos hecho a nivel de ensayo y básicamente esos tris se están atacando en el suelo en forma de pupa y allí estamos poniendo hongos y pinematos pero espero que esos benéficos como el criptolemon no estén por ahí en el suelo y están en la parte aérea y allí no van a tener ningún problema muchísimas gracias ingeniero Jades por sus respuestas con esta cerramos nuestra ronda de preguntas pueden hacernos llegar sus consultas a los datos de contacto que hemos dejado en los mensajes del Zoom muchas gracias nuevamente a todos nuestros ponentes por sus exposiciones y atinadas respuestas esperando que haya sido de mucho provecho para todo el auditorio virtual damos por terminado el evento charla manejo integrado de cultivo de palma aceitera muy muy estaremos realizando otro evento gratuito enfocado al cultivo de la uva para el cual tenemos preparada una sorpresa y sería genial contar con su asistencia a nombre de vía alternativa y agradecemos mucho su atención tengan muy buenas noches gracias hasta luego chau 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 chau